Muy buenos días compañeras y compañeros. Junto a Esteban y quien les habla Alejandro, nos ha correspondido preparar el prevalente del día de hoy que corresponde a los trastornos de eliminación y el manejo integral en las personas. Esperamos que la presentación que hemos preparado sea de su agrado y poder resolver todas las dudas que tengan y que se pueda abrir una instancia también de conversación y de preguntas con respecto al tema que vayamos abordando durante el día de hoy. En relación a la hoja de ruta que tenemos preparada para hoy, en primer lugar queremos conversar un poco sobre los hitos del desarrollo esfinteriano y los diferentes factores que están involucrados en esta etapa de los niños y las niñas. Posteriormente hablar un poco de los tips y cómo dejar los pañales para posteriormente dar algunas recomendaciones sobre los entrenamientos para ir al baño de los niños y las niñas. Para dar continuación a los temas gruesos de la presentación que es en uresis y en copresis y finalizar con las conclusiones que hemos preparado de la presentación de día de hoy. Para comenzar con nuestra presentación, como hemos dicho, lo primero es realizar una revisión de los principales como aspectos que están relacionados con el control esfinteriano en la menor edad. En relación a esto, podemos nosotros identificar tres aspectos o tres ejes que están relacionados con el desarrollo del control esfinteriano de los niños y las niñas. Que es por un lado el eje neurofisiológico, el contexto cultural y la relación familiar que puede afectar en este proceso a los niños y las niñas. Con respecto al tema de neurofisiología esfinteriana, es importante nosotros que tengamos en consideración que, al igual que los ritos de desarrollo en general de los menores de edad, este también es un proceso que va aumentando a medida que el niño va creciendo. Y supe el tema muy importante que la adquisición de un verdadero control esfinteriano no es posible antes que se alcance la motilidad vesical. O sea, aun cuando hay un condicionamiento previo, esto puede hacer pensar falsamente de que ya está el control realizado pero no siempre va a ser así. Y en general, el control vesical normal está por una correlación entre centros de control a nivel de la médula espinal, principalmente a nivel lumbro sacro, tronco cefálico, mesencefalo y posteriormente la corteza cerebral. Esta coordinación que existe entre estos distintos mecanismos permite el almacenamiento de la orina a baja presión con alta resistencia a salida y vaciado, con baja resistencia. Y principalmente ir controlando la contracción sostenida del músculo detrusor de la vejiga que es el que rodea la pared vesical. Ahora, a medida que el niño va evolucionando o va creciendo, va pasando de un control mucho más automático, que se da hasta el primer año, donde principalmente presentamos una vejiga con bajo contenido de volumen, por lo tanto, ante la distensión, inmediatamente ocurre el vaciado propiamente tal. Hasta posteriormente, que a medida que va creciendo, la capacidad de la vejiga va aumentando considerablemente en relación a la superficie corporal total. Por lo tanto, ya a los 4 años de edad podemos encontrar que un niño o niña puede orinar entre 4 a 6 veces al día. Y lo importante en esto, que va funcionando y que va permitiendo el control adecuado de la esfínter, es el desarrollo progresivo del niño al darse cuenta del deshineado de la vejiga. Y esto va permitiendo la capacidad de suprimir las contracciones del músculo detrusor y finalmente poder aprender a coordinar la función del esfínter y el detrusor. Y como habíamos dicho, este control se adquiere progresivamente y es súper importante que el control del esfínter precede al esfínter vesical, pero como habíamos dicho, mientras no se logre la coordinación total de la motilidad vesical, es imposible hablar de un control total de los esfínteres en estos casos. Posteriormente, siguiente, con respecto a la participación del contexto cultural, es importante señalar que según la cultura van a existir diferentes creencias y aprehensiones con respecto al control de los esfínteres. Es como así que en Occidente generalmente tenemos una conducta que va a ser mucho más aprehensiva o mucho más como temeraria y como castigadora con respecto a cuando los niños mojan la cama o no logran un control adecuado. Por lo tanto, existe mucha como temor, mucha como ansiedad por parte de los padres que esto se logre rápidamente por distintos motivos como a mover. Por el tema de que no hay poco tiempo para el cuidado, por lo que significa también el tener que realizar el cambio de la ropa de cama principalmente y ya cuando están en la escuela, todo el impacto social que puede presentar en ellos. Y también va mucho también con respecto a las experiencias y las creencias que tengan los padres y los cuidadores. Como mover más adelante, en muchos de estos niños tenemos el antecedente que hay ya exterior previo en los padres de enuresio o en copresis también. Y un tema que nos llama mucho la atención y que lo menciona el Chile Creso, es que nosotros para explicarle a los padres de estos niños es un enfoque del control de finter que está centrado en la necesidad de los niños y niñas, que está muy ligado como a las competencias que nosotros como futuros médicos de familias tenemos que aprender. En general, cuando se utiliza este enfoque, la principal finalidad es observar al niño a identificar las señales que indiquen si está en el proceso de adquirir el control aún no. Esto en general se empieza a evidenciar desde los 2 a los 3 años aproximadamente. Y los niños y las niñas empiezan a demostrar que tienen una conciencia de haber mojado los pañales. Es decir, que pueden sentir y pueden comunicar a través de verbalizaciones que se han hecho pipí o caca. Ahora, en este caso, el gran error que ocurre es que los adultos al pensar que el hecho de que identifica la sensación de haberse orinado, el niño avisa y que en general está listo para sacarse los pañales. Es importante señalar que esto es solo la primera etapa del proceso en el control y que posteriormente de esto viene la etapa en que el niño identifica el hecho de estar orinado. Y posteriormente de eso, identifica la señal corporal de la necesidad de la urgencia por ir a orinar hasta finalmente poder identificar la señal y aguantar hasta llegar al baño. En general, estos procesos van variando entre cada niño y niña y puede tomar mucho tiempo. Y en general, no es raro que podamos encontrar un niño que pueda a los 4 ya estar con este proceso completado o que incluso puede demorarse mucho más. Y nuestro rol como médicos y médicas de familia es socializar este proceso acerca de cómo en nuestra cultura realizamos los procesos de evacuación principalmente y cómo ayudamos en ellos nosotros. Otro punto que también es súper importante también y que está mucho en relación a las experiencias que puede haber entre la relación madre-padre-hijo. Como habíamos mencionado también, la adquisición de la limpieza generalmente se ocurre en el segundo y en tercer año de vida. Y es uno de los elementos de transición entre la relación de la vida de madre-hijo y está muy en relación con la marcación de una etapa del ciclo vital que es la infancia temprana donde el niño empieza a cobrar su autonomía. Y uno de los puntos donde los niños empiezan a cobrar su autonomía es donde empiezan también con el control esfinteriano. Por lo tanto, en este ámbito, y también le gustaría abrir la palabra con respecto a las creencias que ustedes tienen con respecto a esto, porque según también lo que explica Archie Lequeza con respecto a esto, va a estar muy ligado de cómo enfrenta la actitud de los padres con respecto a esto. Que puede ser una actitud muy positiva en favorecer cuando el niño avisa o tiene un control o genera el proceso de control de esfinter, o más bien lo que ocurre en la gran mayoría de las partes es que existe como una actitud más bien negativa de castigar, de aprender, principalmente cuando el niño tiene un proceso de que moja la cama o se hace orina o deposiciona en los pantalones. ¿Ya? Entonces acá principalmente lo que podemos mostrar es que el padre y la madre se pueden mostrar excesivamente exigentes y desposeir al niño de una parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces esto hace generalmente que el niño pierda como su autonomía y genere como cierto miedo a estas conductas, lo que generalmente hace que se imposibilite el control adecuado de los esfinter y que se retrase o que cueste mucho el lograr un control principalmente en la autonomía de los esfinter y de lograr la retención propiamente tal de orina de posiciones. Ahora, esto es súper importante que lo tengamos en consideración. Los hitos del desarrollo en comparación a las edades que van a presentar los niños y los niños. Como habíamos dicho y a medida que va como madurando la neurofisiología esfinteriana, en los primeros seis meses lo que nosotros vamos a encontrar es un vacío automático dado principalmente por la baja capacidad que tiene la vejiga que es de aproximadamente 30 meses. Para posteriormente entre el primer y el segundo año de vida el niño, como habíamos dicho, va tomando una conciencia de que la vejiga está llena y su orina. Y ya posteriormente desde los tres años en adelante se va logrando el control diurno de la orina hasta posteriormente evolucionar el control nocturno y finalmente la capacidad del vaciamiento vesical que es donde logra finalmente la diuresis espontánea y de poder vaciar la vejiga independiente del volumen que ésta posea. Siguiente. Entonces, dejamos esta pregunta abierta sabiendo que hay muchos o muchas que son padres o madres. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que los niños pueden dejar los pañales? Entonces, queremos saber primero, ¿qué edad creen ustedes que se pueden dejar los pañales? Y si nos pueden contar también su experiencia tanto como personal como con pacientes o con otros familiares. Así que abrimos un poco la pregunta. En general... ¿Quieres hablar? Ah, ya, dale. Ay, disculpe. Bueno, yo primero como desde el pregrado pienso que tuve como una formación un poco más como menos no sé, menos humana quizás. En el sentido de que que era así como los niños tienen que dejar los pañales entre los dos o los tres años y casi que si no lo hacen así es un signo de alarma. Entonces, la forma en que yo lo veía antes era muy así, como, ay, pero hay que tratarlo, qué sé yo. Y con el tiempo y sobre todo con la maternidad, uno se va dando cuenta que los niños tienen procesos. Y esos procesos son individuales y, como bien decía, ahí tienen un periodo de espera. Entonces, como que mi percepción también como a propósito de la maternidad ha cambiado bastante con respecto a eso, a que los niños, muchos niños de repente son muy precoces en dar señales y otros no. Entonces, desde ese punto de vista mi acompañamiento como médico en el último tiempo ha sido muy distinto. Ha sido muy distinto de poner, como de observar al niño, ver sus señales, no presionar y lo mismo que uno trata de aplicar, bueno, mi hija está como en la quemada porque tiene dos años, cuatro años, cinco meses, entonces está justo en este proceso de que yo también ir viendo si hay señales que me digan si ella conoce qué es el pipí, qué es la caca, si está haciendo, si no está haciendo. Entonces, como que siento que el foco ha cambiado producto de eso, de que actualmente no vemos las cosas como solamente una edad límite y bandera roja, sino que los niños tienen proceso y hay que ir acompañándolos y observando detalles, eso podría decir. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema? Sí, a mí me pasa que no tengo hijos, pero sí tengo muchos amigos que tienen hijos y me pasa que veo que hay mucha angustia en ese proceso, como lo que los papás dicen, oye, está bien, no está mal, a lo mejor no es tan inteligente, no avisa, como que hay muchos mitos en relación a eso y también lo que veo es que hay mucha competencia, siempre cuando tienen hijos como más o menos de la misma edad dicen, no, si mi hijo lo dejo a los dos años y es como si fuera un logro, entonces veo demasiada angustia en los papás en este proceso y hay una sensación generalizada que entre menos o sea, más chicos dejan los pañales es mejor. Súper bien, entonces también un tema de competencia. Oye, si pueden levantar la manito en el chat me queda más fácil para poder ver quién pide la palabra, por favor, para que no sea tan desordenado. Rocío, pido la palabra. Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. yo así como la experiencia como personal claro, efectivamente existe como una competencia y una cuestión de forzar a los niños a que dejen los pañales rápido y que eso sea el signo de que son, no sé, hasta más inteligentes y todo, pero al final mi sensación de lo que he visto en mi experiencia de madre es que finalmente los niños cuando están listos los dejan, como que es un proceso súper espontáneo que como que en algún momento les empieza a molestar el pañal y como que solo empiezan a como que ellos van marcando el ritmo de la sacada de los pañales y eso es como súper importante escucharlo y tratar de siempre tranquilizar a los papás porque claro, existe esta como presión que a veces incluso desde los colegios o sea, yo me acuerdo cuando estuve viendo la opción de meter a mi hijo a Playgroup era las condiciones con control de Finter y yo así, es broma, a un niño de tres años con control de Finter listo, entonces, no sé cómo no, chaval, bien, no voy a apurar a mi hijo para meterlo en un Playgroup. ¿Qué es eso? Mate, la Rocío apuntó un tema también que de los colegios de repente colocan muchas clavas y muchas como presiones para que los hijos dejen los pañales. Yamila, ¿sí? Sí, hola, yo tampoco tengo hijos por ahora, pero sí, tengo hartos como amigos y todos que tienen hijos y sí he visto que es como súper frustrante, o sea, es algo que puede ser muy frustrante para los papás, entonces, como que en general cuando se proponen sacar los pañales, también consideran cuando ellos van a estar listos y cuando van a tener tiempo para hacer, en el fondo, no sé, postípico dicen, no, lo vamos a hacer en el verano porque en el verano voy a tener más tiempo como para darme tiempo de en verdad cambiarlo si se hace pipí, de cambiar las sábanas, como igual, como que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer eso en el fondo, de darse, efectivamente, no sé, tres meses de chuta, ya voy a estar ahí todo el rato con mi hijo cambiándole los, o sea, las mudas y todo cuando se hacen pipí porque eso es todo un proceso que también puede ser frustrante para los papás porque si se alarga mucho a fin de cuentas termina pasando esto de que pasan a una actitud más castigadora, pero es como algo como inevitable cuando es algo tan frustrante. Sí, cierto. También ella, mira, abordó un poco las dificultades que realmente se presentan en este proceso y obviamente cómo uno lo adecua como padres o madres a su tiempo. Entonces, buen punto también es que toco ya, mira. Exacto. ¿Alguien más? Ya, entonces nosotros con Alejandro también hicimos esta misma pregunta y tratamos de ir respondiéndola con la literatura y con lo que hubiera presente. Y llegamos a esto, o sea, el Chile Crece Contigo tiene bastante material educativo, ¿ya? Y quisimos colocar como una pantalla de esta cartilla, que es parte de la cartilla de crianza respetuosa, para que sepan cómo es y también para que lo vayamos leyendo y para que lo vayamos viendo qué contiene para poder nosotros trabajar y usarla en nuestras atenciones clínicas, ¿ya? Entonces, el Chile Crece Contigo entonces tiene esta cartilla que se llama dejar los pañales, ¿ya? Entonces, menciona que es un proceso muy esperado para muchas familias, pero también hay mucha y la idea es que se produzca sin dificultades y respetando obviamente al niño, tanto con sus características como su su idiosincrasia, ¿ya? Y acá menciona como que la mayoría de los niños dejan los pañales alrededor de los tres años, o sea, los tres años en general es como la edad en que en general empiezan a dejar los pañales, ¿ya? Puede ocurrir antes, puede ocurrir después, incluso un niño puede hasta los cuatro o cinco años todavía usar pañales y es completamente esperable, ¿ya? Entonces, el primer punto que queremos como dejar claro es que si un niño a los cuatro o cinco años no ha logrado hacerlo completamente, no está mal, ¿ya? También acá dice que que no se considera un problema si el niño deja los pañales antes de los cuatro o cinco años, ¿ya? Y ellos mencionan que la mayoría de los niños lo primero que aprenden a decir es a controlar el BP y luego la CACA, ¿ya? Entonces ese es como el orden que ellos mencionan como el que corresponde. Y también mencionan que en general los niños aprenden a controlar primero los fínteles de día y después de noche, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que un niño pueda efectivamente en el día estar sin pañales pero en la noche también tenga que usarlo porque igual se está haciendo pipí o se está haciendo caca, ¿ya? También menciona que es importante que no hay que presionar o forzar a los niños porque esto puede retrasar o dificultar el logro de adquisición del control de filtres, ¿ya? Y también un poco normaliza el tema de que hayan accidentes, o sea, por ejemplo, deja al niño el pañal y puede que igual después se haga pipí o se haga caca un par de veces y eso es parte también del proceso normal y no hay que como castigarlo y ni hay que juzgarlo tampoco, ¿ya? Y una pregunta súper importante que esto nosotros tenemos que hacerla siempre en caso de que nos piden como consejo o asesoridad de cómo dejar los pañales es ver cuándo el niño o con qué síntomas o signos podemos decir que el niño está apto para dejar los pañales. Entonces, en primer lugar, el niño o la niña tiene que manifestar una incomodidad con el pañal mojadoso, o sea, se hace caca y se sienten incómodos y lo dicen, ¿ya? Lo otro importante es que por lo menos pasen dos horas con el pañal seco, ¿ya? Porque generalmente los niños a menor edad tienen una frecuencia miccional o dificultaria mucho más alta y a medida que va creciendo se va haciendo cada vez menor, ¿ya? También tiene que haber un tema de lenguaje también y que puedan de alguna forma decir que quieren pipí o que quieren caca o alguna frase para comunicar su necesidad, ¿ya? Entonces los niños tienen que sentirse incómodos y tienen que además hacer como mencionar o expresar de alguna forma que están incómodos, ¿ya? Y obviamente tienen que tener las habilidades motoras para poder bajarse los pantalones y sentarse en la pelea o en el baño con o sin ayuda ¿ya? Entonces para cualquier sí, como mi hijo o mi hija está como apta para dejar los pantalones, ¿ya? Y también en la parte de atrás de esta cartilla el tinecriso y continuación se le pregunta de cómo facilitar este proceso en mi hijo o hija, ¿ya? Entonces ellos recomiendan que tratar de no juntar este proceso con otros cambios, por ejemplo, ha llegado un nuevo hermano, como cambio de casa, cambio de jardín infantil, porque se pueden juntar muchos como una crisis no normativa con esta crisis normativa y eso puede que sea un proceso mucho más laborioso, ¿ya? También ellos mencionan que, como mencionaban los comentarios recientes, que no necesitar a un niño a este control, sino que en general hay que esperar que los niños vayan demostrando estos signos para poder comenzar a dejar los pañales y ir más o menos observando y escuchando a los niños, más que imponerle o enseñarle alguna estrategia, ¿ya? Y lo más importante obviamente de este proceso es vivir el proceso con tranquilidad, que no sea un motivo de estrés, sin presiones, ni burla, ni exigencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los niños de alguna u otra forma igual lo van a adquirir, ¿ya? Y si, por ejemplo, uno nota que un niño o una niña está teniendo problemas y tratan de dejar los pañales, pero el niño no lo logra contener, lo más sano es como parar, decir, ya, vamos a esperar un tiempo más y vamos después a volver a intentarlo de nuevo, ¿ya? Porque los niños de alguna u otra forma igual lo van a lograr, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Natalia quiere hablar. Sí. Quería hacer un comentario con respecto a lo que dijiste recién de como el no juntar este proceso con otro proceso difícil, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido varias pacientes mamás que me han mencionado en este momento que están como muy complicadas porque pasó con lo de la pandemia y como estaban los niños encerrados no quisieron como empezar este proceso, pero finalmente esto se ha alargado y ya como que también sientes como que se le está yendo el tren y el niño no deja los pañales, por decirlo de una forma. Entonces, como también la pandemia ha afectado hasta este tipo de cosas, que las mamás han esperado proceso y no forzarlos, ¿por qué están más sobrecargados porque están encerrados, porque qué, por diferentes como motivos que no ven a sus amigos, qué sé yo, entonces les han dado más tiempo y también se han alargado estos procesos en varias familias y con angustia también para los padres, como haciendo el símil a la actualidad que está pasando mucho. Sí, exactamente, o sea, la pandemia es una crisis no normativa que se ha alargado mucho en el tiempo y obviamente eso también influye en estos temas también de cómo dejar los pañales. Entonces, obviamente hay que ir evaluando cómo al final los pruebas y los contras de iniciar este proceso o no. Y obviamente siempre escuchando a niños, o sea, si el niño ya está con los signos para poder dejar los pañales, se podría empezar a dejar, pero obviamente es un estrés más dentro del contexto actual, ¿ya? Así que es súper buena aportación, ¿ya? Bueno, y volviendo un poco a esta cartilla, después hace mención a todos estos números de teléfonos que se pueden llamar, el Fono Infancia que es parte del programa Chile Igreja Contigo también tiene apoyo psicológico gratuito dentro de los de lunes a viernes en la hora de Babil. Entonces, uno también puede aclarar este número para que los padres llamen, ¿ya? Y también acá remarca como en verde qué cura si mi hijo o hija si está en jardín infantil y acá es bajante en decir que la normativa vigente establece claramente que ningún jardín infantil que cuente con sala cuna puede condicionar el ingreso o la promoción al siguiente nivel de niños o niñas que usen pañales. Esto también nos va a ver un poco más detalle como en la siguiente diapositiva. Entonces, queremos presentar este material. Es un material que está disponible, que podemos usarlo y lo encontramos bastante como acorde y buena y muy buena para trabajar con los papás también. Igual después se lo vamos a juntar en PDF para que lo tengan también y lo puedan inscribir. Entonces, también queremos mostrar el siguiente video. Es un video cortito, dura como un minuto y medio. que también lo hizo el Chile Crece Contigo que es un video que explica un poco el proceso de cómo dejar los pañales y que lo podemos usar ya que lo podemos usar para que lo para mostrárselo a los papás o recomendarlo. Ya es un video bien cortito que explica como bastante un poco más de mejor manera todo lo que hemos hablado. ¿Bien? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? No, no se escucha. No, no se escucha. ¿Ahí? ¿Es el resultado natural? Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, sí, sí. El resultado natural que ocurre cuando el cerebro está maduro para controlar los esfíteres es un proceso que no se debe durar con entrenamientos ni testigos ya que lo dificulta y tiene consecuencias validas para la autoestima y salud mental de niños y niñas. La mayoría deja definitivamente los pañales entre los 3 y 5 años. Entonces, ¿cuándo se inicia este proceso? La respuesta es una sola cuando niños y niñas están listos. Lo más importante es respetar su ritmo, no forzar el proceso biológico, sino que acompañarlos y enseñarles pautas de conducta. Es importante estar atento a algunas señales que indican que ya están preparados. Pueden decir quiero pipí. Pueden bajarse la ropa solos. Tienen deseos de sentarse en el baño o peleela. Manifiestan incomodidad cuando el pañal ya está sucio. Es normal que en este proceso a veces se hagan pipí o caca. Ten paciencia y transmítele tranquilidad. Evita los castigos y tatuíen las felicitaciones excesivas. Puedes apoyarle también con algunos implementos. Piso para el doble PC, adaptador para el baño, peleela o bacídica. No te extrañes de que tu hijo o hija quiera invitarte. Todos aprendemos observando a otros. Acompáñale en este proceso de manera positiva, sin poner muchas expectativas ni presiones. Dejar los pañales es un hecho que tarde o temprano ocurrirá. ¿Qué ocurre si el niño o niña va al jardín? La normativa vigente establece claramente que no se puede negar o condicionar el ingreso al jardín a que un niño o niña deje los pañales. Tampoco corresponde que lo envíen nuevamente a Salaguna, que le reduzcan la jornada o alguna otra medida de discriminación arbitraria. Si esto ocurre, puedes interponer la denuncia en la Superintendencia de Educación. Si necesitas más información, ingresa a nuestro sitio web o llama gratuitamente a Fono Infancia. Este es un apoyo de Chile Crece Contigo. La protección social es tu derecho. Gobierno de Chile. Ya, entonces, vamos a... No sé qué les parece el video... ¿Tiene algún comentario? O sea, en verdad es como... Bueno, a propósito de que esta semana vimos en el ramo de salud pública como el Chile Crece Contigo en verdad nunca deja de sorprender como lo bien implementado de la política, como nos da herramientas a nosotros como profesionales, pero sobre todo a la familia, en el proceso de la crianza. Como que, de hecho, me cuesta imaginarme cómo era previamente, cómo el Estado finalmente se hacía cargo del acompañamiento en la crianza. Como que siempre la crianza ha sido visto como una cuestión como muy particular y casi innata y muchos sabemos que no tiene nada que ver con eso. Como que la cuestión... O sea, se tiene que aprender, hay mucho que aprender. Y podía aprender a borrazo, podía aprender antes, entonces siento que como política pública en verdad como que uno siempre la va a seguir admirando y tiene mucho por crecer. Así que es como genial que existan todas estas... ¿Cómo se llama? Aquí anticipatorias, que existan estos videos como para poder acompañar en el proceso de crianza. Nati? Sí, yo quería decir que... Disculpe, Carlota. Es que el video decía algo que es muy importante que es el tema de la imitación. Y de repente pasa que las mujeres, en general las madres, por frecuencia, qué sé yo, van mucho más con los niños al baño, los introducen al baño, o sea, los niños observan que la madre se sienta en el baño y para eso lo normalizan. Pero pasa al revés un poco con los padres. Yo tuve una experiencia cercana en que el niñito no sabía lo que era hacer pipí paradito porque nunca había visto a nadie hacer pipí paradito. Porque el papá nunca fue al baño con él por decirlo de una forma. Entonces, la imitación... Sí, nos siguen. Eso es verdad lo que dice la Rocío. No es que no lo lleve. Pero en el fondo la imitación hace que sea también un proceso más fácil para los niños. Entonces, involucra a ambos padres, sobre todo en el caso de los niños, al papá por imitación. Eso quería decir. Bueno, nosotros como decía JP que nosotros vimos este tema de esta semana y con Alejandro igual nos ha impresionado también el hecho de que igual todos estos temas ya están abordados dentro de una política pública y que muchas veces uno se esmera como en armar material nuevo por ejemplo y tenemos materiales estos de antes y que son de muy buena calidad. Así que los invitamos un poco a usar estos materiales y a tratar de trabajarlos con los padres porque es una buena herramienta para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, después de ver estos videos se mencionaba también dentro del video de la guía que se supone que los jardines infantiles no pueden como limitar el acceso a un niño a un jardín infantil si está usando o no tiene control del filtro. ¿Ya? Entonces, buscamos y necesariamente encontramos este ordinario que es el 2357 del Mineduc del año 2018 que concluye que dentro de sus conclusiones tiene que no se puede condicionar impedir obstaculizar o suspender el acceso o permanencia de los párvulos a los niveles medios de transición de educación parvularia en razón de no presentar el control de Finter ya que se confiere como una limitación de las garantías constitucionales mencionadas mediante un acto de discriminación arbitraria el cual no podrá ser justificado bajo ningún fundamento para los sostenedores al no encontrarse en parada la normativa de la educación. ¿Ya? Entonces, esto dice que en los niveles medios de transición de educación parvularia y aquí nosotros también lo buscamos porque nos quedaba un poco como la duda lo que era y vimos que el primer nivel son las alacunas que son de 0 a 2 años el segundo nivel donde está el nivel medio que son de 2 a 4 años y de transición es de 4 a 6 años entonces un niño un jardín infantil que atiende niños de 2 años hacia arriba no puede ejercer ninguna como limitación al acceso a educación por el uso o no control de filtros ¿Ya? y esto igual se relaciona mucho porque la mayoría de los niños consiguen el control de filtros después de los 3 años ¿Ya? Entonces los niveles medios deberían estar como capacitados y deberían también estar como aptos para poder ver a estos niños si no es así se puede también denunciar también que se le está limitando que se le está limitando el acceso a estos niños de educación y si los jardines infantiles dicen que no lo pueden entregar porque no hay una infraestructura suficiente o no hay personal suficiente también tiene que ser la denuncia porque se supone que todos los jardines infantiles de ese nivel medio de transición tienen que estar aptos para eso ¿Ya? Y eso también es una falta más grave aún y que obviamente eso puede llevar a sumarios y a llevar como más sanciones más duras ¿Ya? Entonces esto lo vamos a juntar para que lo tengan y se lo puedan también facilitar a los padres ¿Ya? Esteban ¿Esto ocurre solamente para los jardines infantiles? ¿Los colegios que tienen pre-kinder kinder o playgroup ¿Qué pasa ahí? ¿Saben? Sale la distribución en el Párvulo nivel medio y transición Es el nivel de curso claro porque el párvulo de nivel medio claro es como entre los 2 y los 3 y los 3 y los 4 que son los medio menor y medio mayor y después viene pre-kinder y kinder pero acá como que da la idea de que es solamente en los jardines infantiles no sé si los colegios que tienen desde playgroup hasta hasta kinder no sé si alguien sabe qué pasa en ese nivel porque claro a mí me pasó que en un colegio tuve el problema del control de filtros que ahí fue como no haya chau no pienso postular porque qué lata de haber sabido que se podía denunciar pero claro acá me queda la idea o sea la duda si esto incluye colegios no sé si alguien sabe por ahí o sea me imagino que debe correr igual porque supone que este es un ordinario que debería ir a todos los centros educacionales pero no me queda ahí la duda si efectivamente está nación no sé si alguien sabrá porque por lo menos me queda un poco la duda también no sé si la doctora Toro que sabrá algo de esto estoy hablando sin mira en rigor la verdad la verdad no sé si habrá una disposición más global pero en general todos los ustedes saben los jardines infantiles tienen que tener reconocimiento de Junji para poder operar es como nosotros o los centros de salud tienen que tener aunque sean privados disponibilidad autorización de la respectiva autorización sanitaria para poder operar y funcionar en ese escenario todos los jardines infantiles y salas curas deben estar autorizadas y tener un rol Junji que se llama para la operación y en razón de eso deberían someterse a todas las normativas igual que el mundo escolar en educación a la normatía correspondiente y por lo tanto si les sería aplicable estas orientaciones e instrucciones ahora nosotros sabemos que igual hay muchas guarderías que funcionan y trabajan de manera más autónoma y privada y en otro formato pero en rigor debiera someterse a todos los ámbitos legales se supone que debe ser así ¿ya? pero y si están autorizados por Junji con mayor razón eso no hay vuelta que darle es como el colegio entre los que tienen inscrito en el Ministerio de Educación y rinden exámenes libres están obligados a cumplir las normas un poco igual ¿alguna otra pregunta? Ya entonces también buscando también buscamos también información como que decía la medicina familiar de esto y llegamos a la recomendación de la Sociedad Norteamericana de Medicina Familiar sobre otro tema que también es relacionado con dejar los pañales que es el entrenamiento para ir al baño ¿ya? Entonces yo recomiendo que se recomienda la orientación anticipada y el asesoramiento a los padres sobre el control del filtro desde los 18 y los 24 meses de edad ¿ya? Justo antes de que la medicina de los niños demuestren signos de desarrollo y de preparación ¿ya? Entonces esto y todas las recomendaciones son con grado C son simplemente opiniones de expertos y pautas de consensos ya que no hay muchos ensayos clínicos que lo avalen ¿ya? Entonces por ejemplo en un control de 18 meses se podría perfectamente empezar a hablar del tema y explicar cuáles son los signos para poder dejar los pañales y ir al baño y cómo se puede ir haciendo los controles siguientes ¿ya? También la la Sociedad Norteamericana Norteamericana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría recomiendan un enfoque orientado a los niños para aprender al baño y no estos programas como que los niños aprendan a ir al baño en una semana por ejemplo se tiene que ver se tiene que estar siempre orientado a los niños y viendo su desarrollo maduracional correspondiente ¿ya? y también ellos recomiendan que en niños o niños con necesidades especiales por ejemplo se recomiende que se consulte con algún terapeuta ocupacional un pediatra del desarrollo u otro subespecialista para ayudar al entrenamiento sobre todo los niños que tienen por ejemplo síndrome de Down que tengan rastorno de aspecto autista o tengan parácter cerebral ¿ya? Obviamente esta última recomendación es un poco más difícil de implementar en APS porque no tenemos estos profesionales igual es importante como ir también como facilitarse también para poder orientar a estas familias que tienen estos niños ¿ya? Entonces la guía norteamericana de medicina familiar menciona que la mayoría de los niños logran el desarrollo fisiológico cognitivo y emocional para ir al baño que son todas las capacidades que tienen que estar desarrolladas para que ocurra eso entre los 18 y 30 meses de edad ¿ya? y ellos mencionan todos estos síntomas o signos que si están presentes uno puede decir si este niño o esta niña está preparado para empezar a ir al baño ¿ya? Una de las de los puntos que permanezca seco durante al menos dos horas durante el día que se sienta incómodo con los pañales sucios que cuando tenga el pañal se empieza a pedir cambio ¿ya? también que haya interés en usar la vacinica o en usar rombo interior porque si el niño no tiene interés es mucho más difícil poder implementar el entrenamiento para ir al baño también tiene que ver signos motores por ejemplo que pueda caminar hasta el baño que se pueda subir y bajar los pantalones que pueda seguir instrucciones simples ¿ya? Entonces si tenemos estos signos en un niño podemos decir si está apto para poder ir al baño ¿ya? También mencionan que ningún método de entrenamiento es superior a otro entonces ellos analizan varios estudios con distintos métodos que hay en Estados Unidos donde unos son mucho más conductuales otros que son mucho menos conductuales y se dan cuenta que ningún método es de entrenamiento superior a otro y tampoco era superior empezar entre antes en edad tampoco era superior en el 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 de fin ¿ya? Entonces por lo tanto los padres den el el método que se adapte a ellos y se adapte también a los hijos ¿ya? Y siempre ellos recomendaban que el método sea utilizado con refuerzo positivo o sea si hay un logro felicitarlo y si hay un logro se refiere a un sistema de pistas por ejemplo de las veces que va al baño pero nunca retar o nunca ejercer la violencia cuando el niño por ejemplo no logra ir al baño ¿ya? Y también mencionan que hay una serie de complicaciones que se pueden dar durante el entrenamiento para ir al baño por ejemplo que el niño como está justo en la etapa donde tienen un negativismo como per se por ejemplo están justo en la edad por ejemplo de decir no a todo por ejemplo entonces puede también transformarse esto en una forma de oponerse de negarse ir al baño y por lo tanto también eso hace que tengan retención de heces y pueden desarrollar como complicaciones como una encopresis por ejemplo una enuresis o también pasa que estos niños se esconden para no ir al baño a hacer caca entonces también hay que tener como ojo con estas correctas situaciones y también mencioné que la mayoría de estos problemas se resuelven con el tiempo pero obviamente hay que estar alerta que lo vamos a ir desarrollando más adelante a los síntomas o signos de alarma que hagan sospechar de que esto no sea normal y que requiera de una investigación o tratamiento ¿por qué? porque muchas veces los padres llegan como a una edad que esperan que estos niños no vayan al baño preocupados de que a lo mejor tengan algún problema cognitivo que tengan algún problema como físico y si no tenemos claro como cuándo es lo normal o lo normal de que no vayan al baño podemos hacer sobre intervención y sobre tratamiento ¿ya? entonces esto esto lo sacamos también del pediatrics que es bastante como resumido porque había textos muy largos de esto que son como pasos para aprender a ir al baño ¿ya? súper importante es decir bien el vocabulario para referirse a los fluidos corporales a la función y la anatomía o sea hablar de pipí hablar de caca decir como como todos los genitales los nombres como por su nombre ¿ya? para que de esa forma sea más fácil los niños poder comunicarse ¿ya? y siempre hay que tratar de entrenamiento para ir al baño con total naturalidad o sea no hay que verlo como algo impositivo como algo como algo que el niño tiene que hacer si hace en tal tiempo ¿ya? ellos recomiendan también seleccionar una vacinica o algún lugar alguna adaptación al baño para que los niños puedan ir y obviamente colocarlo en un lugar conveniente para que el niño tenga acceso fácil ¿ya? y también acá lo que he nombrado un poco el video del chile de creación antiguo que permitió al niño que observa a los papás ir al baño porque de esa forma los niños aprenden mediante este aprendizaje más vicar ¿ya? también animar al niño que diga que lo haga a los padres cuando necesita orinar o defecar y elogiar el éxito ¿ya? incluso si el niño se lo contó a los padres después de que se hizo brin o se hizo caca ¿ya? y ahí también es importante que los papás observen bien a los niños para que también se den cuenta de las señales del comportamiento de que el niño está a punto de orinar o defecar ¿ya? por lo tanto hay que animar con elogios no esperar resultados inmediatos por lo tanto hay que tener como un tiempo para esto ¿ya? y no enfadarse por ningún motivo por los errores ¿ya? ¿ya? y tampoco no hay ningún papel yo lo menciono tangentemente para el castigo o el refuerzo negativo ¿ya? cuando vemos por ejemplo que el niño ya puede salir al baño ya pasa un tiempo prudente que no se hace pipí ni caca en los pañales se podría empezar a usar en la ropa interior de algodón o pantalones de entrenamiento ¿ya? y la idea de que ellos hacen que este momento sea un momento especial y que tampoco sea un estrés y que tampoco se ponga uno como padres metas para no sé por en tanto tiempo se tiene que llegar a ir al baño ¿ya? porque el niño de alguna u otra forma igual lo va a lograr en más o menor tiempo ¿ya? y también quisimos colocar este cuadrito ¿ya? que lo encontramos súper interesante ¿por qué? porque menciona qué se puede hacer en cada control de un niño sano como una orientación anticipada ¿ya? entonces ellos recomiendan que los 12 meses se desaliente el entrenamiento activo y ir al baño o sea no es una edad apta para ir al baño y que se aplace para después de los 18 meses ¿ya? y ahí también es importante ver la expectativa de los padres que tengan relación con eso ¿ya? para trabajarla y para ir adecuándolas como más a la realidad ¿ya? después en el control de los 15 y 18 meses empezar a revisar los criterios de preparación que son todos estos signos que uno al verlos puede decir que si el niño está apto para poder empezar a dejar para ir al baño ¿ya? y proporcionar información escrita mediante guías anticipatorias para que este proceso de aprendizaje sea como más adecuado ¿ya? después de los 2 meses también evaluar lo mismo los signos de preparación e ir viendo cómo el niño va progresando si ha tenido la capacidad para retener los infintes o no y si lo ha logrado felicitar igual al padre y al niño porque el niño va de forma independiente al baño ¿ya? después del control de los 3 meses nuevamente ver cómo sigue el niño si ha logrado el infintes o no discutir si hay algún problema por ejemplo con el rechazo al usar al baño y empezar a nombrar como algunas patologías como la anoresis por ejemplo y obviamente felicitar a los padres si ha logrado el control de fin 3 y puede ir al baño ¿ya? ellos recomienden que ya en el control de los 48 meses ya empezar a hablar como de anoresis nocturna empezar a ver si por ejemplo si el niño persiste con problemas de continencia empezar a ver si algún síntoma de alarma acaba de respetar alguna patología si no la hay esperar un poco y obviamente si hay algún síntoma referido al especialista correspondiente si hay alguna alteración como acaba de respetar alguna cosa más orgánica ¿ya? entonces lo encontramos súper bueno porque nos orienta un poco a la temporalidad más que nada de las cosas intervenciones que podemos ir haciendo en los controles o cuando veamos a un niño con su familia ¿ya? bueno una vez que ya hemos revisado como todo el proceso de los hitos del desarrollo del control de finte y las recomendaciones sobre el entrenamiento y las experiencias sobre cómo dejar los españoles comenzamos a hablar de anoresis en primer lugar cuando nosotros nos referimos al término anoresis nos estamos refiriendo a la eliminación repetida de orina que generalmente va a ser la noche con el propósito de hacerlo en esta definición y después de alcanzar la edad como lo hemos visto en las preguntas que realizamos después de lograr el control de finte urinario cuando se supone que a los 5 años ¿ya? y en ausencia esto es súper importante una patología orgánica que pueda explicar este cuadro principalmente en la anoresis nos vamos a referir más adelante como vamos a ver a toda la escapa de orina que ocurra durante el sueño y hablaremos netamente de incontinencia urinaria cuando esta ocurre durante el día principalmente siguiente ahora en relación a la terminología y cómo clasificar y definir estos temas vamos a ver que existió mucha confusión y mucho término como por ejemplo antiguamente se hablaba en uresis para todo proceso propiamente tal independiente de la fase horaria si es hora durante el día o durante la noche y la la sociedad de continencia en general unificó estos criterios de manera de hacerlo mucho más fácil para podernos como clínicos entenderlos y así poderlos transmitir a los padres en general se llegó al consenso que en uresis denota una emisión de orina que es intermitente durante el sueño en los niños mayores de 5 años a veces se puede clarificar con el término de nocturna para poder clarificar un poco más pero en general ya se tiende a hablar netamente de en uresis propiamente tal a todo proceso de mojado intermitente en la noche y mientras tanto como habíamos dicho la incontinencia urinaria a todo proceso que ocurra durante al día y que en este caso la incontinencia urinaria puede ser una causa orgánica estructural o neurogénica o deberse a otras causas físicas principalmente ahora es importante que la gran mayoría de los casos de la enuresis van a ser funcionales ¿ya? y de acuerdo a estos criterios ya no se habla propiamente tal de enuresis de urna como vamos a ver más adelante ¿ya? siguiente en cuanto a la clasificación propiamente tal la clasificación es bastante simple y tenemos que tener en consideración dos conceptos el periodo seco más largo que exista y si hay o no presencia de síntomas del tracto urinario cuando nosotros hablamos del periodo seco más largo lo podemos clasificar en una anuresis primaria o secundaria en anuresis primaria nos vamos a referir a cuando el niño no ha mantenido la continencia durante al menos seis meses o nunca la ha mantenido y mientras que una anuresis secundaria va a significar una recaída después de un periodo de al menos seis meses de continencia es importante señalar que el periodo de continencia se puede ocurrir a cualquier edad y además no es tan relevante si esta aparece espontáneamente o se consigue mediante un tratamiento ahora esto es súper importante porque los niños que presentan anuresis secundaria en general vamos a encontrar que han tenido algunas experiencias vitales y estresantes ya sea como la separación de los padres la presencia de alguna crisis normativa durante el desarrollo de la familia y generalmente van a haber más movilidad principalmente trastornos mentales por lo tanto esto es súper importante que nosotros lo tengamos en consideración al momento de evaluar a estos niños y niñas y determinar el tratamiento más adecuado para ellos en cuanto a la presencia de los síntomas urinarios estos sí tienen más implicancias en cuanto al tema del tratamiento en general los niños que mojan la cama durante la noche y que no tienen síntomas diurnos en general vamos a decir que padecen una anuresis monosintomática en otras palabras no referimos a niños que mojan la cama pero el almacenamiento y el vacío de la vejiga es completamente normal o sea como acá decimos van en frecuencia 5 o 7 veces al día al baño y en general tienen un volumen de vaciado que va acorde a la edad hay una fórmula que nosotros quisimos colocar que es lo que se espera a la edad por ejemplo un niño de 5 años 5,6 por 30 en general vamos a esperar un vacío aproximadamente de 180 ml aproximadamente que ellos van a presentar en cada micción y en general también son niños que el vaciado dijimos normal y no posponen la micción con maniobras de aguante y no hay experiencias de síntomas de urgencia urinaria y pueden vaciar sin problema su vejiga y esto es importante porque en estos casos el tratamiento como vamos a ver más adelante se puede focalizar en los episodios durante el sueño sin otros procedimientos que sean necesarios en cambio cuando los niños presentan síntomas del tracto urinario inferior o síntomas gastrointestinales como el estreñimiento de antelancopresis hablamos ya de una aneurysis no monosintomática entonces en este caso cuando nosotros nos presentamos al frente a estos niños principalmente nosotros nos vamos a referir y lo vamos a averiguar mediante la historia como vamos a ver más adelante y a través de algunas herramientas que podemos ayudarnos como los diarios de micción o cartillas miccionales siguiente esta tabla nosotros la quisimos colocar porque habla un poco de como la confusión que hubo con respecto a los criterios diagnósticos que existían con respecto a la anuresis es así como nosotros vamos a ver que en general tanto en la OMS por el DCM4 generalmente ellos consideraban que para hablar de anuresis debía existir un periodo de al menos tres meses para ser considerado un trastorno y en general cuando hablaban por ejemplo el CEDES hablaba de anuresis cuando los episodios de misión torina ocurren dos veces por semana en un mes en los niños menores de siete años y en niños mayores de siete años una vez al mes ahora cuando uno revisa el DCM4 en general estos criterios eran menos precisos porque generalmente también hablaba mucho del malestar psicológico significativo disminución del funcionamiento social que pueden tener estos niños en general en general el CEDES como el DCM4 hablaban por sí como anuresis nocturna diurna mixta o otros subtíticos no incluidos y excluían el diagnóstico de anuresis en otro trastorno psiquiátrico lo cual es súper importante por la alta convivibilidad que tienen asociado y los criterios que posteriormente propuso el DCM5 tampoco son útiles y pueden también un poco confundir un poco más al respecto de generar como la clasificación propiamente es por eso que nosotros preferimos y según lo que encontramos en la evidencia es quedarnos con los criterios que propone la Sociedad Internacional de Continencia de los Niños en donde generalmente son más prácticas y que ya han sido revisadas con la finalidad principalmente de que se propongan términos que sean simples descriptivos y que puedan ser usados de manera general por cualquier clínico que sea enfrente a ellos y es por eso como vemos que en general la edad como lo habíamos dicho ya desde los 5 años la frecuencia en general una vez al mes o una duración al menos 6 meses que presenta este cuadro y generalmente durante el sueño e involuntariamente y algunas situaciones excluyentes como habíamos dicho que hay que descargar cualquier situación orgánica o estructural que pueda estar explicando este cuadro Siguiente con respecto a la epidemiología en general no encontramos con esteban estudios chilenos que hablaron sobre la prevalencia de la anuresis en nuestra población sin embargo los estudios que encontramos y en la literatura que revisamos podemos señalar que la anuresis es 2 o 3 veces mucho más común que la incontinencia urinaria diurna en general se da entre 1.5 a 2 veces más en los niños que en las niñas y en general la prevalencia de estos episodios van decreciendo con la edad se establece que en general existe una prevalencia del 20% en niños de 4 años a veces y un 10% en niños de 7 años súper importante que se puede encontrar un número cercano al 1% en adolescentes que pueden presentar una anuresis y el porcentaje es mucho menor ya en la etapa adulta la anuresis primaria es mucho más frecuente que la secundaria pero las tasas a medida que van creciendo son comparables en general a los 7 años y la anuresis monosintomática es el doble mucho más común que la anuresis no monosintomática ahora bien cuando nosotros nos enfrentamos frente a un niño o una niña que presenta un trastorno de eliminación enuresis específicamente ¿qué factores de riesgo nosotros tenemos que tener en consideración al abordarlo? en primer lugar preguntar por la antecedente familiar de anuresis puesto que como habíamos dicho anteriormente y que estaba dentro de los procesos del desarrollo del control espinteriano al menos alguno de los padres puede presentar un historial de anuresis durante su edad infantil ¿ya? también es súper importante porque va a existir una falsa enseñanza en los mesos de entrenamiento vesical y es mucho más frecuente en el sexo masculino como habíamos visto van a haber presencia de efectos estresores en la familia en el niño que pueden explicar también la predisposición a no desarrollar un control adecuado problemas sociales también súper importantes los determinantes como el bajo nivel socioeconómico una mala calidad de vivienda o presencia de hacinamiento en el hogar un retraso en el desarrollo o la asociación de otros trastornos como por ejemplo trastornos del sueño disfunción vesical o encopresis como vamos a ver mucho más adelante en cuanto a la patogenia de la anuresis principalmente se acepta que el principal factor causal y mantenedor es el biológico inmaduracional ¿ya? y mientras tanto en la anuresis secundaria es la reactividad emocional ante un hecho estresor que va a presentar el niño y la niña ¿ya? donde va a existir en general un factor biológicamente que funciona bien pero que es muy frágil por lo tanto ante cualquier evento estresante el niño obviamente como está en pleno desarrollo todo el proceso efinteriano va a ser como el órgano blanco por decir propiamente tal donde el cual puede generar todas las alteraciones que hemos mencionado anteriormente y dentro de los factores biológicos hay un retraso maduracional ¿ya? que en general nosotros nos vamos a ver y que va a estar asociación con niños que presentan retraso del desarrollo del lenguaje presencia de encopresis primaria niños también que durante el nacimiento presentaron un peso pequeño para su edad gestacional o como vimos en la pregunta una alta asociación con trastornos de déficit atencional y otro también súper importante es la inmadurez de la musculatura que existe entre la unión vésico-ureteral que también puede propiciar también al desarrollo de neurosis por otro lado como hemos dicho la falta de un desarrollo de la motilidad vesical y una descoordinación de los esfínteres también pueden propiciar el desarrollo de neurosis y una alteración del ritmo enigmeral de la hormona antidiurética principalmente porque la hormona antidiurética también sigue un ciclo circadiano y en algunos niños y niñas se ha visto también que existe una desregulación del comportamiento de esta hormona lo que también podría tener una implicancia en la patogenia de este tipo de enfermedades y por otro lado también la siguiente los sistemas de entrenamiento como habíamos dicho también es súper importante que nosotros expliquemos también la necesidad de no empezar de manera tan precoz o apresurarse o generar tanta ansiedad en que los niños logren un control esfinteriano a temprana edad puesto que cuando se ocurre antes de alcanzar como la madurez biológica del control esfinteriano existen muchas más tasas de fallos de recurrencia también de la eliminación involuntaria de harina y también el retraso del entrenamiento que generalmente está acompañado con rasgos de sobreprotección en los niños y las niñas y generalmente cuando usamos un refuerzo más que positivo o negativo cuando estos sistemas de entrenamiento están más que favorecidos por un condicionamiento positivo existe un exceso de presión por parte de la familia castigos amenazas burlas e inclusive que se puede encontrar en algunas familias violencia física ante estos hechos y obviamente que la fuerza de refuerzo y el refuerzo inconsistente también ayudan a perpetuar la neuresia puesto que como vamos a ver más adelante el tratamiento conductual es una de las bases también del Pilar para este tipo de tratamiento y en cuanto a los factores psicólogos y en cuanto a los factores psicológicos que son importantes como habíamos dicho los factores estrensantes que pueden encontrarse ya sea como problemas conyugales separación de los padres nacimiento de un hermano el ingreso a la escuela que también es un motivo muy frecuente de ansiedad en los niños y las niñas cambios de domicilio y el abuso físico sexual que es algo súper importante y que siempre tenemos que tener en consideración sobre todo cuando vemos a niños y niñas que tienen trastornos de eliminación considerarlos siempre e ir a buscar también signos o indicios de abuso sexual o físico en estos niños y ya eventos que son mucho más estresantes como la muerte o el accidente de algún miembro de la familia o la experiencia previa de hospitalizaciones de ellos en generación el estrés principalmente lo que ocurre con ellos es que provoca una reducción de la capacidad de inhibición de la micción por lo tanto ellos no se dan cuenta y generalmente pueden propiciar el desarrollo de los huesos entonces ya teniendo en cuenta un poco como los factores como etiopatogénicos que son bastantes y que obviamente nos llama un poquito a ser súper integrales en la evaluación y después en el tratamiento la presentación clínica más frecuente en general es la nube septimaria o sea niños que no han adquirido controles que tienen en la previa y que se siguen orinando después de los 5 años pueden ser todas las noches de forma intermitente y generalmente se define que es una aneurysis grave cuando ocurre todas las noches y una aneurysis leve cuando ocurre una o dos veces por semana y de intermedio cuando ocurre entre estas dos opciones muchas veces hay recurrencia durante la noche sobre los niños que se orinan dos o más veces en la noche y es muy típico que los niños se orinan generalmente la primera mitad de la noche incluso se describe que por ejemplo niños que se orinan después de 15 minutos de haberse acostado se orinan y eso también hace nos hace también ver que también esto puede ocurrir durante las siestas también o sea que en las siestas también se orinen y también puede ser una manifestación de la aneurysis ¿ya? generalmente la aneurysis secundaria se ve antes de los 8 años después de los 8 años es como poco frecuente que se manifieste ¿ya? y generalmente ocurre porque los niños como tienen por una parte alterado el ciclo ciclano de ADH generalmente lo normal es que en la noche en la noche aumentan los niveles de ADH y en el día bajen por una parte se produce media cantidad de orina y por otro lado a los niños durante el sueño remin de etapas 3 y 4 que son una etapa más profunda del día del sueño ellos se orinen y no se dan cuenta de que se les llenó la vejiga para despertarse para poder ir al baño ¿ya? siempre hay que tener en cuenta cuando tenemos niños con aneurysis que se perpetúan mal en el tiempo ver los factores psicológicos y los síntomas pueden fluctuar durante el tiempo o sea por ejemplo hay periodos que van a tener más aneurysis o más episodios de aneurysis y hay episodios que van a tener menos ¿ya? y eso también es parte como de una presentación clínica habitual quisimos también colocar esta tabla que es bastante extensa pero bastante como gráfica que lo propone la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria de las cosas que uno tiene que preguntar o evaluar durante la anamnesis ¿ya? en primer lugar evaluar desde cuándo ocurre la aneurysis ¿ya? obviamente diferenciarse en más de menos de 5 años para ver si es primera o secundaria no, mentira para ver si es enurece efectivamente y evaluar cuál fue el periodo más largo de continencia ¿ya? y obviamente determinar de forma bastante exacta cuál es el patrón de escape nocturno por ejemplo el número de noches por semana el número de veces de la noche la cantidad de orina por micción y el momento de la noche que ocurre los escapes ¿ya? para esto se ven mucho las cantidades miccionales donde durante 3 días los padres tienen que ir anotando a la hora que ocurre el escape de orina cuántas veces en qué momento qué estaba haciendo el niño si se dio a cuenta o no el niño de la micción y de esa forma nosotros podemos cuantificar de mejor manera el patrón de escape y por lo tanto podemos traer un basal para después ir comparando con los tratamientos que vamos a implementar ¿ya? y eso me importa también evaluar síntomas sugestivos de que haya que no haya un problema de maduro sino que haya un problema de vesical por ejemplo que haya escape de orina durante el día que haya una historia de incontinencia diurna después de los 3 años y medio porque obviamente ya se empieza a controlar más los esfínter también ver la frecuencia ordinaria por ejemplo que sea más de 8 veces por ejemplo que significa que orina más veces por día porque sea menos de 3 veces por día también que habla un poco también de que puede haber también un problema en la vejiga ¿ya? y también evaluar si hay urgencia necesidad repentina de orinar si hay manubras retentidas por ejemplo que el niño de alguna forma retenga la orina por ejemplo como tocarse los genitales cruzar las piernas o la posición de cuculillas que ellos la definían como que los niños se hincan y colocan el talón en la región perineal para que de esa forma actúe como una especie de depresión y de esa manera retener la orina ¿ya? también hay que evaluar si hay una fuerza muscular abdominal importante que vamos a ver por qué es importante esto cómo está el toro si ha entrecortado o no si hay antecedentes de infecciones urinarias o prelitiasis y si hay alguna malformación o enfermedades previas por ejemplo que tenga alteraciones malformaciones renales o del tracto urinario o que tenga algún problema en la médula espinal ¿ya? y también síntomas relacionados con la ingesta de líquido por ejemplo qué cantidad y tipo de líquido usa ¿por qué? obviamente las bebidas colas y los té se ha visto que aumentan más la producción de orina cuánta es la cantidad de líquido que bebe antes de acostarse y si bebe agua durante la noche o no ¿ya? y por último también colocamos que son las comorbilidades o factores que pueden predecir un tratamiento un poco más larvado y más resistente por ejemplo por ejemplo si tenemos un niño que tiene estreñimiento o que tiene incontinencia fecal o en coprecia también el tratamiento va a ser mucho más largo y va a ser mucho más resistente al tratamiento ¿ya? también ver todos los problemas psicológicos o de comportamiento que también eso hace que los tratamientos sean más difíciles de abordar también que haya antecedentes por ejemplo de trazo del desarrollo psicomotor por ejemplo o problema de motor o aprendizaje que también va a decirnos que él tenía porque a lo mejor tenga un problema más duracional y por lo tanto va a costar más el tratamiento también que tenga una síndrome de apnea y hipomnea del sueño o una apnea del sueño que se ha visto que altera el ciclo del sueño y por lo tanto hace que los niños tengan menos percepción de llenado vesical también que los niños tengan un sueño muy profundo y que cueste mucho despertarlos ¿ya? y también evaluar el BMMD que sale acá que es el volumen inmiccional máximo diurno que lo que mostró delante Alejandro con la forma que calculamos porque se unió orina muy poco por cada vez uno también puede orientar a que haya un problema más vesical que eso puede hacer que el heredamiento sea más resistente ¿ya? y quisimos colocar también esta diapo que son las cosas más o menos que uno puede esperar en la anamnesis por ejemplo si tenemos antecedentes familiares de enuresis lo más probable es que haya algo más genético por lo tanto los padres puede que a lo mejor lo normalicen más y puede que a lo mejor sea un tema también más maduracional también por ejemplo que nos habla un poco de que haya problemas en el calcio por ejemplo y que puede haber tanto en la vejiga hiperactiva si hay por ejemplo una sequía previa mayor a 6 meses habla de que es una enuresis secundaria se ocurre durante todas las noches habla un poco de la severidad de la enuresis ¿ya? también hay que ver el volumen de orina en las micciones de las primeras horas de la noche ¿por qué? porque si son muy altas puede hablar de que hay un problema más en la selección de adiate también hay que ver el volumen variable si tiene micciones más o menos más de una vez en la noche ¿ya? porque eso también nos puede hablar un poco de la hiperactividad vesical obviamente si hay síntomas diurnos que no hablan también de una enuresis no monosintomática que cambia completamente el enfrentamiento también si hay incompresión o estreñimiento ¿ya? porque además precisan tratamiento previo al control de la orina también si hay problemas de comportamiento emocionales ver la cantidad de líquidos que ingiere también porque si ingiere muy poquito líquido podría sugerirnos de que el niño no toma agua para no orinarse y eso puede ser un síntoma de una hiperactividad vesical y finalmente siempre ver si hay problemas familiares porque el estrés o las dificultades familiares pueden hacer que se desencadene una enuresis secundaria o puede que una enuresis primaria se mantenga más en el tiempo ¿ya? y dentro del examen físico tiene que ser lo más acusiso posible pero siempre con énfasis tanto en la antropometría como en la parte urogenital y en la parte neurológica ¿ya? cosas que podemos encontrar en el examen físico por ejemplo si hay alteraciones en la antropometría podemos ver que podemos evaluar un retraso del crecimiento por ejemplo siempre evaluar la espalda y la oreja en el lombosácra buscando signos de dirrafia espinal oculta ¿ya? también a los genitales siempre examinarlos para ver que no haya malformaciones hipospadias en el hombre o que haya también signos de abuso también es súper importante siempre revisar la parte genital ¿ya? también es importante ver la ropa la ropa interior para ver para de esa forma objetivar que haya una incontinencia urinario fecal siempre examinar el abdomen para ver si hay masas por ejemplo si hay aumento de la posición del marco colónico y dependiendo de si se supone que haya un fecaloma se puede hacer también un tracto rectal ¿ya? y en la parte neurológica siempre evaluar para descartar que no haya patología de las raíces lombosácras ¿ya? y ellos proponen hacer la prueba de marca punta talón que ahí estaríamos evaluando las raíces L5 y S1 ¿ya? y siempre también evaluar la parte de la otorrinolaringóloga laryngológica para ver que no hay hipertrofia de denoidia o amiguita que también eso también altera el sueño y también hace que aumenta el riesgo de enureces dentro de los exámenes complementarios muchas de las guías que leímos recomienda solicitar dependiendo de los datos obtenidos de la anamnesis y el examen físico ¿ya? en general si un niño tiene una anamnesis primaria monosintomática no tiene ningún signo de alarma o ninguna alteración en el examen físico o en la anamnesis perfectamente uno podría no pedir ningún examen y empezar a rotar ¿ya? pero muchas guías recomiendan también por otra parte por lo menos pedir un examen de orina completo ¿por qué? porque de esa forma podemos descartar que haya la ecocitura de sorpresa de una infección de orina por ejemplo podemos descartar que no haya cristales por ejemplo de oxalato pensando que haya litiases por ejemplo o que haya glucosuria que también haga sorpresa que sea una diabetes ¿ya? entonces si si tenemos como que previsaron un examen para estos niños podría ser el examen de orina completo ¿ya? también es importante en algunos casos por ejemplo pedir una ecografía abdominal ya que con esto podemos hablar las paredes de la vejiga y si están hipertrofiadas podemos sospechar que haya algún problema de vejiga hiperactiva ¿ya? y también podemos evaluar también el ancho del recto porque si es mayor a 25 milímetros también por milímetros podemos sospechar que haya una acumulación fecal y por lo tanto eso no está hablando de que haya un fecaloma y que haya también problemas de constipación ¿ya? y también recomiendan pedir un diario miccional para objetivar de mejor de forma más objetiva los escapas de orina de los niños y dentro del del diagnóstico a diferenciar con la incontinencia de orina que ocurre en el día también quisimos colocar este cuadrito resumen que habla un poco de las cosas que uno puede sospechar por ejemplo si hay una por ejemplo si hay una incontinencia por urgencia por ejemplo por una vejiga hiperactiva que se activa más veces en el día generalmente estos niños van a tener urgencia miccional o sea van a tener una necesidad imperiosa de ir al baño generalmente como esta vejiga se contrae más veces en el día van a tener una frecuencia miccional aumentada y como las constricciones generales son incompletas van a tener poco volumen de vaciado ¿ya? también ocurre también que algunos niños de forma involuntaria o voluntaria aplazan el vaciado vesical por lo tanto estos niños van a tener una micción infrecuente y van a tener todas las maniobras que explicamos delante de aplazamiento o sea maniobras de retención y van a tratar de posponer lo más posible la orina ¿ya? en el caso de que por ejemplo que haya un vaciado disfuncional por ejemplo debido por ejemplo a una contracción para dojar del esfínter uretral también puede haber un esfuerzo para iniciar la micción o durante la micción y puede haber también la interrupción del estorbo miccional por eso se importa también evaluar esos dos síntomas durante la anamnesis ¿ya? y también hay otros hay otros como tipos de incontinencia urinada de adiuna que son mucho menos frecuentes en los niños por ejemplo la incontinencia por el estrés que se debe al escape de orina por aumento de la presión intraabdominal que se da por la tola o los estornudos y que generalmente son por pequeños volúmenes también que hay incontinencia por la risa donde al reírse el niño escapa la harina y generalmente estos escapes son de orina completa o sea orinan vacían toda la vejiga y son de grandes volúmenes ¿ya? y otra causa también menos frecuente es que el detrusor no se contraiga de forma adecuada y eso se llama detrusor hipoactivo por lo tanto va a haber una interrupción del flujo de la harina y el vaciado de la vejiga solo va a ser posible si el niño haga un esfuerzo como grande ¿ya? por eso es importante como la anamnesis preguntar estos datos para poder ir sospechando estas patologías ¿ya? y quisimos colocar también este algoritmo de evaluación como para que nada para orientarnos un poco a cómo enfrentarnos a un niño con enuresis para el diagnóstico ¿ya? entonces la primera pregunta es si un niño que tiene la edad para hacer la sospecha de un niño que es mayor a 5 años que moja la cama si es así hay que ver si tiene continencia previo por 6 meses si tiene continencia previo por 6 meses hablamos de una enuresis secundaria y hay que siempre buscar los encadenantes emocionales para empezar con un tratamiento específico ¿ya? si un niño moja la cama y tiene más de 5 años y tiene síntomas diurnos es una enuresis no monosintomática y hay que ver si tiene síntomas diurnos severos o disfunción del vacío con todos los síntomas que mencionamos antes y si hace hay que derivar al especialista que sería en este caso el nefrourólogo infantil ¿ya? si no se podría pedir una ecografía pélvica ¿ya? y hacer un registro medicional y un screening de psicología y un examen de orina ¿ya? si no tiene síntomas diurnos estamos ante una enuresis monosintomática hacemos todas las cosas que dijimos antes un registro medicional ver si hay problemas psicológicos y el examen de orina ¿ya? todo esto para ver si hay alguna comorbilidad médica o psicológica ¿ya? si hay alguna comorbilidad médica o psicológica hay que ver si hay síntomas de alarma si hay síntomas de alarma se deriva de otro especialista si no nosotros empezamos el tratamiento con medidas específicas dependiendo de la comorbilidad ¿ya? y si no tiene una comorbilidad médica o psicológica siempre hay que tener en cuenta el maltrato y si hay sospecha de maltrato hay que obviamente aceptar el manejo correspondiente y si no empezar el tratamiento en un enuresis que Alejandro va a explicar con más detalle a continuación ¿ya? entonces todo igual es como más que nada reúne un poco de forma más gráfica lo que uno tiene que hacer y por eso es lo que hicimos colocar ¿ya? y dentro de las comorbilidades que tiene la enuresis generalmente se asocien a alta comorbilidad generalmente en un 20-30% de los niños que tienen enuresis y esto es mayor a los niños que tienen incontinencia urinaria ¿ya? y generalmente tienen mayor comorbilidad los niños que tienen enuresis secundaria en comparación con la primaria ¿ya? incluso en un 40-70% o sea una gran cantidad de niños con enuresis secundaria tienen alguna comorbilidad ¿ya? y también en mayor comorbilidad los niños que tienen enuresis no más sintomáticas ¿ya? y el trastorno más frecuente y más común que nombran todos los textos es el trastorno de déficit atencional entonces muchas guías sugieren que cuando tenemos un niño con enuresis siempre hacer un screening de trastorno de déficit atencional para descartarlo ¿por qué? porque si lo tiene hay que tratar el trastorno de déficit atencional y después hay que tratar la enuresis ¿ya? si lo hacemos al revés no va a tener mucha respuesta al tratamiento ¿ya? y otros trastornos con comorbilidad en el área de salud mental tenemos la ansiedad de separación todos los que son los trastornos ansiosos los trastornos de ansiedad generalizada los trastornos del ánimo y también trastornos de la conducta ¿ya? y obviamente esto va a generar mayor estrés también afecta la autoestima de los niños y obviamente tiene una menor calidad de vida finalmente ¿ya? y dentro del diagnóstico diferencial también dependiendo de los mecanismos de producción que también lo está muy interesante como para poder entender un poco cuál es el razonamiento para poder sospechar un diagnóstico diferencial por ejemplo si tenemos un niño que tiene una poliuría nocturna o sea que orina más en cantidad más de lo normal podemos estar ante dos condiciones en general que sea una diabetes y obviamente si es así se va acompañando a los otros síntomas de diabetes por ejemplo pérdida de peso polidipsia o glucosuria ¿ya? o también puede ser algún problema o una enfermedad renal como no oligúrica que hace que orine más en la noche ¿ya? y también va a tener como talla baja o va a tener proteína útil ¿ya? si hay por ejemplo una reducción de la capacidad vesical funcional o sea que la vejiga es más chica por lo tanto se llena más rápido y eso hace que se vacíe más veces en el día esto puede ser debido a constipación que por efecto más de la posición del recto hace que comprime más la vejiga por lo tanto hace que tengan que tengan enuresis también puede ser por una infección unitaria baja donde por inflamación de la vejiga hace que tenga todos estos síntomas de polaquiduria disuria dolor hipogástrico ¿ya? y también puede que haya una vejiga neurogénica ¿ya? y obviamente van a estar acompañadas de todas estas alteraciones cutáneas lumbosacras y alteraciones de la axioma neurológica ¿ya? también una cosa un poco más hoy si hay alguna malformación en el tracto urinario por ejemplo que impide la salida de la orina pueden haber por ejemplo valvas de uretra posterior por ejemplo o hay una estenosis medatal que hace que haya alteración del tor y también otro mecanismo que fue producirse por el trastorno del umbral del sueño que está dado generalmente por el síndrome de amnia y preumnia del sueño dado particularmente por la hipertrofia de amigdalina por eso es importante también evaluarla dentro de nuestro estudio de un paciente con enureces ¿ya? y también quisimos colocar un poco qué pasa con los niños ¿ya? qué es lo que sienten los niños con estos problemas y según estos estudios que encontramos abajo casi un quinto reflejaron presentar algún tipo de perjuicio ¿ya? o sea aumenta la inseguridad se les limita la vida social por ejemplo que no van a jugar con los otros niños tienen problemas en los colegios con la interacción con los demás porque se sienten muchas veces como dejados de lado ¿ya? y muchas veces también la actitud de los padres también influye mucho en la dolencia de los niños también ¿ya? y estos sentimientos también se les asocia muchas veces a sentimientos de culpa y de miedo ¿ya? ya que muchas veces los padres pasan esto al niño o el niño muchas veces siente que siente miedo de orinar por ejemplo porque sabe que se va a orinar en los pañales o no va a lograr llegar al baño es culpa también de los niños porque puede que eso sea como el detonante del problema de que los padres estén en conflicto por este motivo ¿ya? perfecto una vez que ya con este revisamos como toda la aproximación clínica y diagnóstica a continuación hablaremos un poco del tratamiento de la anuresis en general los objetivos que nosotros buscamos frente a un niño y una niña con anuresis es en primer lugar mejorar los síntomas propios de este cuadro disminuir las consecuencias emocionales que pueden presentar tratar los elementos de base que podamos disponer respecto a este cuadro y en el caso de la anuresis secundaria la mejor forma es reaccionar entre los agentes estresantes que están provocando una residida del proceso es súper importante como hemos dicho que sólo el 36% de los niños con anuresis solicitan atención en salud por lo tanto la conducta activa y la pesquisa que nosotros tenemos que realizar en la consulta a tenidos que se encuentran en una edad que es concordante con el inicio de este síntoma es preguntar por los síntomas cómo se ha logrado el control cómo está durmiendo si hay historial de que moja o no moja la cama cómo se siente frente a ello para evaluar si efectivamente hay algún trastorno que sea necesario abordar o no y como habíamos señalado en reiteradas ocasiones el tratamiento de la anuresis se realiza una vez que hayamos descartado la patología neurológica y como vamos a ver posteriormente hayamos también abordado ciertas comorbilidades que hay que ver primero antes de iniciar un tratamiento propiamente tal dentro de las medidas generales que nosotros buscamos volviendo a repetir el niño tiene que tener ya los 5 años de edad donde es la edad mínima que requerimos para realizar el diagnóstico ¿ya? los más jóvenes como hemos visto porque es un proceso propio del desarrollo no requieren un tratamiento ¿ya? siempre centrado en el síntoma ¿ya? con la intención de conseguir principalmente la continencia en ellos en general como vamos a ver la psicoterapia no es tan efectiva ni indicada para la unereza sino que más como un acompañamiento principalmente para evaluar como vamos a ver las emociones que puedan presentar el niño y los padres ¿ya? los trastornos comorbios tienen que ser tratados y de acuerdo a la evidencia que cada uno respecte y cuando hay varios trastornos concurrentes por ejemplo que se asocian mucho a la incompresión y al estreñimiento esto tiene que ser tratado primero porque en algunos casos los niños van a dejar de orinarse una vez que estos problemas han sido remediados ¿ya? en algunos casos si es que llegamos a presentar un cuadro mixto entre nureza y incontinencia diurna obviamente que esta tiene que ser tratada primero la incontinencia pues muchos niños dejan ya de realizar problemas de orinarse la noche una vez que la incontinencia ha sido superada por lo tanto ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? lo súper importante es la psicoeducación sobre la patología de los padres sobre los procesos como hemos reiterado que son normales a la edad de ellos psicoeducación sobre técnicas de entrenamiento que sean adecuados y que no vayan con un fil tan punitivo ni centrarse en los como en los condicionamientos negativos es súper importante y como también hemos mencionado que sea centrado también en el niño del tratamiento también como recomendación habitual es que se disminuye la ingesta alíquica al menos 2-3 horas antes de acostarse idealmente realizar y incentivar que se puedan ir al baño antes de ir a acostarse y el despertar nocturo que permita también ir tomando conciencia del gene vesical en el caso de la enuresin no monosintomática los síntomas que tienen tan propios de la vejiga hay que encarar los primeros ¿ya? y la enuresis primaria y secundaria en general se tratan como de la misma manera en cuanto a los tratamientos de base y en general como vimos los pasos iniciales son todos simples ¿ya? y en general con los puros estas medidas generales podemos lograr una continencia entre el 15 a 20% de los casos sin otra intervención y esto ya está apoyado por evidencia científica también ahora cuando nosotros después hablamos del tratamiento o del apoyo con psicoterapia como dijimos netamente es el apoyo que va a ir orientado a disminuir la ansiedad que provoca estos cuadros liberación de culpa del niño o la niña y adolescente y validar y recepcionar las emociones que ellos presentan en algunos casos que podemos utilizar como terapia conductual que también da una efectividad entre 60 y 80% de los casos y que es el calendario miccional y el refuerzo positivo que nosotros podemos realizar con ellos acá presentamos como un calendario miccional que está como adaptado para que sea utilizado por el niño o por la niña en donde en términos simples ellos van anotando los días de la semana en los cuales han logrado control y una noche seca como decirlo propiamente tal y aquellos en los cuales no ha podido lograrlo y centrarse principalmente en reforzar de manera positiva los días en que ha logrado generar el control de su y no se ha logrado orinar en las noches por otro lado en cuanto al tratamiento o entrenamiento vesical como lo hemos visto anteriormente el principal objetivo que tiene es que mejorar la micción a través de ejercicios que van destinados a mejorar el control esfinteriano que van a ayudar a mejorar la contracción vesical aumentar la continencia que aumenten también el tiempo de retención de la orina en ellos que es lo que más se logra y principalmente entrecortar la micción y especialmente en útil en casos que se asocian principalmente a una disfunción vesical y del esfínter ahora bien cuando nosotros ahora hablamos nuevamente del tratamiento como específico que vamos a realizar en la anuresis los que han demostrado como más eficacia y están resbalados por la evidencia es en primer lugar el tratamiento de la alarma sonora la alarma sonora en general se basa el mecanismo como psicológico en un condicionamiento operante ¿ya? y que puede aumentar la efectividad de este tratamiento como en otras medidas como el refuerzo positivo la presencia del ojo y ciertos premios que podamos darle por ejemplo y esto permite que el niño o la niña se puedan levantar mejor ir al baño rehacer la cama ¿ya? ahora la continencia en estos casos se puede lograr a través de dos mecanismos básicos que el niño aprenda a despertarse al ir al baño o aprenden a dormir durante toda la noche sin mojar la cama el mecanismo que funciona por la alarma sonora es principalmente una alarma que se coloca bajo las camas y que generalmente se activa con la emisión de las primeras gotas de orina facilita el despertar espontáneo como hemos dicho y en general es un éxito alto y rápido pero en general la principal utilidad es cuando un niño y una niña presentan una frecuencia muy alta de episodios nocturnos de emisión de orina por lo tanto este es el tratamiento como efectivo y de elección que nosotros utilizamos ahora en general cuando nosotros es importante también prescribirla cuando ya el niño puede sentirse responsable el propio tratamiento y las instrucciones que nosotros demos son realmente importantes tanto al padre como al niño como habíamos dicho anteriormente en general se le pide que vaya antes al baño antes de ir a acostar conectamos la alarma y la encendemos si no hay orina el niño se puede apagar perfectamente la alarma por la mañana y si se moja la cama el sistema de alarma se da en cercana y ese niño se despierte sino por sí mismo sino con la ayuda de los padres se le pide en ese momento que el niño vaya al baño y orine el pijama y la ropa de cama se cambia y la alarma se restablece por eso es súper importante la involucración activa que tengan los niños en estos casos y si llega a ocurrir un segundo episodio en la noche de mojada se vuelve a repetir todo el proceso y es súper importante que se vaya haciendo un registro del proceso a los padres explicarles para que vayan teniendo como una historia ahora si bien esto lo que dice la literatura en general no es un tratamiento que por lo menos en Chile esté disponible en la atención pública cuando uno revisa por ejemplo las páginas que lo venden pipichiles 1 en general vale entre 80.000 pesos el sistema de alarma sonora por lo tanto es un sistema igual bastante caro pero que en general se utiliza por largos periodos de tratamiento ya en general hay que usarlo por un periodo aproximadamente 8 meses para que se pueda generar como una efectividad también ahora después de eso otro de los tratamientos que también han demostrado efectividad es el tratamiento farmacológico dentro de lo que habíamos mencionado la desmopresina en general la desmopresina como bien sabemos es un análogo de la hormona antidiurética que como sabemos se usa desde los 5 años y que su principal mecanismo de acción es aumentar la reabsorción de agua en el riñón existen diferentes formas de presentación ya sea por vía oral o intranasal sin una indiferencia como terapéutica significativa entre ambas vías y en general lo que uno trata de usar es la menor dosis y la mejor vía tolerada por el niño o por la niña ahora el otro gran problema que tenemos es que un medicamento que no lo encontramos disponible en la atención primaria y que en algunos niveles secundarios podemos utilizarlo pero ya son por más indicación de la especialista y en general las presentaciones farmacéuticas que se encuentran en Chile bordían el valor de 70.000 80.000 pesos en la caja de 30 comprimidos y como vamos a ver también el tratamiento en general se utiliza por alrededor de 12 semanas en general en general las dosis que nosotros vamos a utilizar es entre 0.2 a 0.4 miligramos que es un comprimido 2 del DDABP que es la marca comercial que está en Chile de manera oral y esto nos vamos aumentando de medida que vamos logrando respuesta al tratamiento en general lo que nosotros vamos viendo es lo siguiente es que el ajuste de dosis lo vamos realizando cada cuatro semanas como habíamos dicho anteriormente el tratamiento máximo se realiza por 12 semanas en donde retiramos el medicamento principalmente para reavaluar la recaída si es que llega a ocurrir o no y si existe esto nosotros podemos volver a indicarlo por 12 semanas más posteriormente hasta obtener una suspensión gradual entonces generalmente las primeras semanas damos generalmente entre 0.2 miligramos un comprimido que generalmente es en la tarde o en la noche y ya posteriormente entre las cuartas semanas vamos aumentando las dosis de manera de poder ir alcanzando las dosis que permita lograr una reducción de las noches húmedas o simplemente suprimir noches húmedas si eso llega a ocurrir continuamos con la dosis que hemos establecido y si no es efectiva o no se reduce el mojado la suspendemos ¿ya? en general es un medicamento bastante seguro pero siempre es importante mantener como los efectos secundarios que pueden presentar los más frecuentes y los que no son tan letales propiamente tal son el dolor de cabeza o estómago que puede presentar y en algunos casos se puede presentar y que siempre es importante explicarlo cuando se instaure este tratamiento es que puede haber una intoxicación por agua o una hiponatrive ya por lo tanto es súper importante no sobre-sosificar y por eso que los cambios van siendo paulativos y es súper importante también indicar que no beber grandes cantidades de agua después de la toma de la medicación ahora en general también lo que hemos encontrado con este tema sobre la evaluación de terapias concomitantes tanto de esmopresina como alarma sonora sin embargo la evidencia científica no ha demostrado una evidencia del usarlo concomitante ¿por qué? porque como hemos explicado los efectos son un poco antagónicos la alarma sonora principal indicación es que haya una alta frecuencia de enuresis durante la noche y en cambio la esmopresina lo que hace es evitar esto entonces en general la efectividad no es útil de manera combinada por lo tanto en general se utiliza cada uno por separado otro fármaco que nosotros habíamos mencionado y que también fue muy señalado por ustedes con respecto al uso farmacológico para tratar la enuresis es la hemiprimina en general la hemiprimina es un antidepresivo tricíclico que también se le ha comprobado un efecto como antinurético y en general también inicialmente había sido evaluado como una alternativa a la esmopresina sin embargo el alto riesgo de efectos adversos que puede presentar principalmente de arrimas cardíacas incluso con dosis terapéuticas ha hecho también que este medicamento actualmente no se recomiende tanto como su uso y que ya sea usado como una tercera línea en caso de no contar con otros métodos terapéuticos en nuestra consulta diaria y sobre todo aquí es súper importante que evaluar la historia familiar de antecentes cardiovasculares realizar un electrocardiograma idealmente antes y durante el proceso del tratamiento y en general las dosis que nosotros podemos comenzar 12,5 o 10 miligramos hasta 25 miligramos por la noche o un miligramos por kilo peso día aproximadamente ¿ya? en casos de dosis mayores se puede dar la epidemia hasta tres veces al día y aumentar lentamente hasta un máximo de tres miligramos por kilo peso ¿ya? entonces como hemos dicho es un medicamento que en general la cabeza está disponible pero por el riesgo de efectos adversos no es utilizado como de primera línea pero como en nuestra realidad no tenemos desmopresina y la alarma sonora tampoco es algo que lo tengamos disponible es porque algunas veces en atención primaria se podría recomendar este medicamento cuando vemos que las terapias iniciales con el manejo integral no ha funcionado y tengamos que recurrir a algún tipo de fármaco y otro medicamento que se menciona es la oxibutinina la oxibutinina es un anticorinérgico con efecto antiesmasmódico ¿ya? su finalidad es aumentar la capacidad vesical y retrasar el retraso del deseo de miccionar tiene una baja toxicidad pero puede presentar efectos propios de los anticorinérgicos como la visión borrosa boca seca también puede provocar constipación rubor facial e irritabilidad ¿ya? en general se introduce lentamente para evitar los efectos secundarios más serios en generalmente entre dosis de 0.3 mg por kilo peso hasta una dosis máxima de 15 mg diarios ¿ya? ahora lo que se encontró es que generalmente es un fármaco que se utiliza más para la incontinencia urinaria especialmente por hiperreactividad y los efectos también son dependientes de la dosis son reversibles los efectos adversos que podemos encontrar ya entonces como para ir redondeando un poco el tema del tratamiento de la enuresis quisimos colocar dos algoritmos como que nos orientan un poco a qué hacer ¿ya? entonces cuando tenemos un paciente con enuresis esta guía chilena recomienda un examen de orina completa para y obviamente preguntar por los síntomas de uno de inscripción vesical e intestinal si lo tiene sería una anuresis no monosintomática y debería que derivar del especialista correspondiente y si no sería una anuresis monosintomática que podríamos pasar a tratar ¿ya? primero hay que preguntar si es una prioridad en la mejoría rápida a corto plazo por ejemplo si tenemos un niño por ejemplo que tiene que ir a un campamento por ejemplo o tiene que ir a otro lugar donde necesita que tenga continencia podemos iniciar la democresina porque tiene un efecto súper raro ¿ya? si no hay que ver si la alarma es apropiada o tiene una anuresis frecuente si es apropiada o tiene una anuresis frecuente se podría dejar la alarma ¿ya? y la alarma se podría ver si hay una buena mejoría en cuatro semanas si a las cuatro semanas hay una mejoría se continúa con la alarma y cuando ya tenemos al menos dos semanas secas o sea sin que el niño se haga orina en la noche podemos detener el uso de la alarma ¿ya? en cambio si no hay respuesta con la alarma o no hay mejoría con el uso después de un mes se recomienda tratamiento farmacológico con democresina ¿ya? y ahí se debería controlar a las dos semanas para ver si hay respuesta si hay respuesta se mantiene esa misma dosis por tres o seis meses si no se aumenta la dosis y después se evalúa a las cuatro semanas ¿ya? si hay una respuesta con esa dosis se mantiene la democresina por tres o seis meses si no hay que regular el uso de la alarma o derivar a otro especialista para ver otras intervenciones ¿ya? y siempre siempre hay que regular los factores asociados con la respuesta ¿ya? por ejemplo los atornos psicológicos para estar bien manejados ¿ya? y si hay síntomas diurnos todavía como más indicación de especialista si hay síntomas diurnos se podría agregar a la democresina algún anticolenéxico y si no hay síntomas diurnos se podría agregar a la impremisa ¿ya? eso es más o menos para que se vean cuándo se puede usar el medicamento o no ¿ya? y este otro algoritmo que lo sacamos de España ellos parten con una anubresis monosintomática porque todas las no monosintomáticas se derivan al nefrolólogo infantil se parte con terapia conductual más tratamiento con morbidez que como decía Alejandro ya con esto un gran porcentaje de los niños ya tienen mejora ¿ya? así que si tienen mejora solo con esta intervención se sigue el tratamiento si no siempre descartaron la hiperreactividad y se quedan dado por la anamnesis más que nada ¿ya? y ellos proponen evaluar estas cosas para ver si nos apoyamos más en alarma o la demopresina ¿ya? por ejemplo si tenemos una familia que está muy motivada y que tiene tiempo y que tiene las ganas de usar la alarma si tiene una frecuencia elevada de noches húmedas y si tiene un valor medicional que sea más del 45% de lo normal se podría indicar la alarma y después ir controlando hasta que haya una mejoría si no si por ejemplo los papás no tienen la paciencia para usar la alarma si hay una muy baja frecuencia de noches húmedas a la semana si está asociado a un trastorno de déficit atencional y tienen un volumen medicional diurno casi en lo normal se podría usar la demopresina ¿ya? y ambos tanto la alarma como la demopresina se evalúan en 4 o 6 semanas y si no hay mejoría se podría usar el otro método alternativo ¿ya? y si obviamente con esto ya no hay respuesta obviamente recomiendo ellos derivar al especialista correspondiente para hacer un tratamiento como de tercera línea ¿ya? o sea vemos que en ninguno del algoritmo se menciona la demopresina en ningún lado ¿ya? pero obviamente dado el contexto sanitario obviamente si no tenemos como alternativa de derivación pronta por ejemplo podríamos usar efectivamente la demopresina ¿ya? pero teniendo en cuenta que el tratamiento de elección siempre es o la regla conductual en una primera medida y por segunda medida podríamos usar la alarma o la remopresina ¿ya? y también quisimos colocar como cuando nosotros como médicos de familia como especialistas cuando derivamos a otro especialista ¿ya? entonces esto lo basamos en varias fuentes y logramos como recabar esto ¿ya? nosotros podríamos derivar de psiquiatría infantil y de la adolescencia por ejemplo si hay alguna patología concomitante del área salud mental que se nos acaba un poco del manejo de nuestra especialidad si es un síntoma de un trastorno psíquico o no o si no hay respuesta al tratamiento algunos mencionan con el tratamiento conductual después eso derivar o algunos mencionan que con medicamentos derivar al psiquiatría infantil ¿ya? y también se deriva el neofluorolo pediático cuando hay el desinoma asintomática para descartar todos los procesos alteraciones vesicales ¿ya? y sacamos esto como ejemplo del protocolo de derivación a las especialidades pediáticas del 6 salud o sordos donde ellos recomiendan derivar la anuresis una desinfermaria por ejemplo que no responde al tratamiento médico con educación medidas generales y manejo de constipación o sea acá nos meten el tema de los medicamentos o también cuando está asociada a urgencia mediccional alteración en la frecuencia mediccional o incontinencia sospechando una anuresis no asintomática o cuando hay una asociada por ejemplo a un chorro unido débil cuando usa mucho la fuerza abdominal o hay una incontinencia contina y esto lo recomiendo derivar de forma más rápida porque pueden ser signos de alguna lesión o por ejemplo la madura espinal o alguna patología que sea más grave ¿ya? y en caso de medicina secundaria ellos siempre que antes de derivar a a a siempre hay que hacer una evaluación por salud mental para descartar como todas estas cosas ¿ya? entonces es más o menos como lo que lo que sacamos en dienco de todas las recomendaciones para derivar a otros especialistas ¿ya? entonces no sé si tienen como alguna duda de enuresis o alguna pregunta algún comentario ¿está todo claro el tema de enuresis? ¿ya? entonces ah bueno por últimamente el pronóstico es que la anuresis tiene una alta regresión espontánea generalmente a 13% por año muchos muchos con el tratamiento van remitiendo también de forma bastante buena y hay que tener en cuenta que 1 o 2% también persiste con síntomas de la adolescencia por lo tanto siempre hay que preguntar y siempre hay que estar atento a esto por todo el impacto psicosocial que conlleva ¿ya? y eso no sé si tienen como alguna duda alguna pregunta algún comentario para irnos a un break cortito si me permiten yo solo un comentario de tipo más bien no ni académico ni clínico sino que si uno lo mira más desde lo disciplinario y desde las historias de vida es que siempre tengamos presente que cada persona cada niño cada niña tiene su propia evolución ¿cierto? y tiene su propio proceso y hay que respetárselo y es parte de sus derechos también ¿sí? y porque no violentarnos violentarlos a ello porque nos violenta a los adultos y a las adultas creo que ese es parte de la señal muy importante y lo segundo nunca dejar pasar que desde nuestra perspectiva no solo ya desde la atención primaria a lo público sino como médico y médica de familia siempre tener presente cuando hay un proceso secundario la eventualidad de la agresión de la violencia o de un otro ámbito que aunque todo parezca bien a veces esa sonrisa detrás oculta algunas tristezas y otros problemas no develados eso entiendo parece que el doctor Muñoz que nos está acompañando en esta clase en este seminario sí sí hola buenos días a todos y mira me gustó mucho en la presentación cuando pusieron dolencias como los niños sentían esta esta situación y no me quedó tan claro la forma de enfrentar esa dolencia porque en el tratamiento claro el tratamiento es como súper clásico pero qué es lo que realmente están sintiendo esos niños sobre todo si las comorbilidades más frecuentes son sin duda las del área de la salud mental infantil los porcentajes que ahí pusieron fue el déficit atencional la angustia de separación y el trastorno de conducta entonces la la pregunta es cómo se hace el tratamiento de de ese déficit atencional acompañado de la anuresis porque en realidad cuando uno lee todos los artículos del tratamiento del déficit atencional jamás mencionan que también están aportando al proceso de la anuresis y la ven como una situación paralela no sé aquí hay una comorbilidad muy potente y que vale la pena verlo como nosotros como médicos familiares desde el enfoque central de la persona no sé cómo lo vieron ustedes esa es la pregunta por lo menos lo que revisamos y por qué no se deba y eso porque cuando hablamos de los criterios diagnósticos se dejaba totalmente aparte en el contexto de los trastornos psiquiátricos no estaba como considerada como parte del espectro de presentación y lo otro y por lo menos lo que encontramos era que siempre ante cualquier trastorno como concomitante lo importante era siempre como enfocarse en primer lugar en tratar en este caso los trastornos de la ópera de salud mental porque muchas veces logrando como remitir la alteración que se encuentra en los trastornos de salud mental por si solo se va a lograr remitir la anuresis porque muchas veces es como una respuesta a la manifestación no solamente como un trastorno de gestión sensacional sino que también encontramos como mucho trastorno ansioso o reactivo o algún proceso estresante entonces al final así como están los síntomas de falta de atención reactividad falta de norma la anuresis se presenta como un síntoma también acompañante a la esfera entonces muchas veces generando un tratamiento que vaya a tratar el trastorno de salud mental ya sea el déficit atencional un trastorno ansioso un trastorno como adaptativo la anuresis como es un síntoma parte del espectro también va a ir disminuyendo y en cambio cuando no hay una respuesta como que encontremos frente al tratamiento obviamente que también tenemos que considerar también según el grado de afectación que tenga en el niño y la niña este cuadro para iniciar el tratamiento también pero sobre todo primero era como tratar el trastorno de salud mental primero ok y la segunda pregunta es la asociación entre obesidad y enuresis pensando en que tenemos una cantidad de entre preescolares y escolares obesos y no habrá alguna asociación ahí pensando en que no sé cuáles son las incidencias actuales de diabetes en niños diabetes en mellitus y también de diabetes insípida es otro tema que que pudiese darse no sé si vieron algo de eso o sea por lo menos la literatura describe como varias asociaciones la obesidad se asocia pero de una forma muy débil no es como una movilidad como importante o sea lo más importante son las otras cosas que mencionamos y obviamente si ya decía también hay que también hay valores y hay que enfrentarlo de alguna forma sí ok gracias ¿alguna otra pregunta? ya entonces le proponemos un recreo cortito nos queda menos de la mitad de la presentación así que la otra parte va a ser más rápida así que y la idea es y la idea es como si nos alcanza el tiempo volver a repetir la encuesta inicial para ver si han aprendido algo o no con la presentación así que eso va a quedar también como dependiendo del tiempo que nos quede ya eso ya así que ok eso de si han aprendido algo me gustó ya son las 11.05 15 minutos 15 minutos 11.20 entonces ok ok gracias nos vemos ok ok Gracias. 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 Estamos en la hora, así que partan nomás, muchachos. Retomamos. Bueno, el otro gran tema de trastornos de eliminación es en relación con la encopresis. La encopresis se define como la eliminación repetida de deposiciones en lugares inapropiados para la cultura, tanto puede ser en el día como en la noche, conocen el propósito de hacerlo, y después de haber alcanzado una edad que se considera como que normalmente se controla esta función, que es a los 4 años, o sea, acá hay una diferencia con la anuresis, donde la anuresis se define después de los 5 años, en cambio la encopresis se define después de los 4 años, porque se espera que el fin de neumbre se controle antes que el urinario, ¿ya? y descartando obviamente alguna patología orgánica que la explique, excepto la constipación, que la constipación en muchas definiciones se considera parte de la encopresis, ¿ya? Y otros que son un poco más puristas se refieren como a cualquier ensuciamiento fecal que ocurra, se llamaría encopresis, ¿ya? Nosotros podemos usar la definición de arriba, que es cuando, quizá después de los 4 años, y obviamente descartando una causa orgánica que la causa. También, que nos pasó mucho con Alejandro, encontramos muchas definiciones, muchas clasificaciones de encopresis, ¿ya? Así que tratamos como de resumir en este parrafito como los conceptos que se parecen, ¿ya? En algunos lados hablan de encopresis repentiva, en otros hay encopresis, o sea, la constipación, hablan de encopresis que se relaciona con la constipación, ¿ya? Que eso es una categoría súper importante de determinar, porque eso también nos cambia un poco el tratamiento de la encopresis, ¿ya? Otros definen también la encopresis aislada, o de origen psicopatológico o funcional, que generalmente es una encopresis que no tiene a la base una constipación. Y puede, en la literatura, encontrarse esos distintos nombres, por si alguna vez lo leen en algún lado, a eso se refiere, ¿ya? Y también algunos encuentran, consideran también la incontinencia fecal de causa orgánica, que no está asociada a la constipación. O sea, tenemos como estos test como clasificaciones que pueden ser útiles para el enfrentamiento clínico, ¿ya? Y también quisimos colocar este cuadrito que está abajo, que también explica un poco los subtipos de encopresis, donde lo dividen en retentiva y no retentiva, cuando hay presencia o no de constipación. Y cada uno se divide en primaria o continua, cuando el menos concepto pareció a la núnesis primaria, donde no ha habido un control efinteriano previo, y también se define sobre los seis meses, ¿ya? Y generalmente estos son, a diferencia de la núnesis, generalmente son de causa más médica, ¿ya? Y la secundaria o discontinua, que es cuando hubo un control previo o descintro, que en general es más de causa emocional, ¿ya? Y la retentiva también se divide como primaria o secundaria, dependiendo del control previo o descintro. También quisimos colocar algunos criterios diagnósticos, uno de los más utilizados en los criterios de SM5, que tiene los siguientes criterios, ¿ya? Por una parte tiene que haber una excreción repetida de S en lugares inapropiados, por ejemplo, la ropa o en el suelo, y ellos consideran que puede ser tanto de forma voluntaria o no, ¿ya? Y como temporalidad ellos requieren que haya por lo menos una vez al mes, y por un mínimo de tres meses, ¿ya? Y sobre importa también la edad cronológica o maduracional que tiene el niño, que por lo menos sea de cuatro años hacia arriba, ¿ya? Porque antes igual es esperable que hayan escape involuntarios del suelo, ¿ya? Y obviamente el comportamiento no se debe atribuir a otras causas, por ejemplo, el efecto de laxantes, por ejemplo, o alguna afectación médica que la cause, excepto, como mencioné antes, el tema del estreñimiento. O sea, si el estreñimiento igual se catáloga como en coprecio, ¿ya? Y el de SM5 también hace la diferencia si hay con estreñimiento o incontinencia por desbordamiento o sin estreñimiento, ¿ya? Eso también lo define para efectos prácticos, ¿ya? También existen los criterios de ROMA 4, que trata como de dar una definición a todos los trastornos funcionales digestivos y ellos tienen el concepto de incontinencia fecal no retentiva que se da cuando hay un niño que tiene un desarrollo mental de al menos cuatro años, se mantiene el criterio de edad durante al menos un mes. O sea, ellos acortan la edad para poder definir una incontinencia fecal no retentiva o una incoprecio y tienen que darse las siguientes situaciones, que se den lugares inapropiados en el contexto sociocultural, que no hay una evidencia de retención fecal o constipación, ellos no hacen la distinción entre incontinencia fecal no retentiva de la retentida, y que después de una evaluación médica propia los síntomas se pueden atribuir a otra condición, ¿ya? Y ellos definen un análogo a la incopresis retentiva del DSM-IV al concepto de definimiento funcional, ¿ya? Y ellos proponen que debe incluir dos más de los siguientes síntomas que se mencionan, que tiene que correr una vez por semana y por un mínimo de un mes. Eso también acorta el tema del timbo para, dado que se ha visto que entre más precoz el tratamiento de la incopresis tiene mejores resultados y tiene mucho menos impacto biopsicosocial en el futuro, ¿ya? Y ellos proponen que, obviamente, no cumpla con los criterios de síntomas de incitinción irritable y que tenga las siguientes características, que tenga dos o menos deposiciones por semana, o sea, tenga menos frecuencia defecatoria, que al menos tenga una especie de incontinencia fecal por semana, y eso también explica por qué también es parte del diagnóstico diferenciado de la incopresis, ¿ya? Y también tiene una historia de postura retentiva o la atención fecal exigida voluntaria, y obviamente que hay una defecación dolorosa dada por las deposiciones de gran volumen, que alguna vez se puede obstruir el sanitario, o si no, objetivar de alguna forma la presencia de una gran masa fecal, que puede ser mediante una ecografía voluminal, por ejemplo, o si en algún momento se decide si es un tracto rectal, a veces de tracto rectal también se detecta la masa fecal. Entonces el ROMA 4 también define estas dos, que son muy análogos al concepto de incopresis que vamos a usar más adelante. Ya con los datos más epidemiológicos, se sabe que es muy frecuente la constipación en general en la vida, y en los niños también es muy frecuente, hasta en un 80% de la población, ¿ya? En un 1 a 4%, dependiendo de los estudios de 4 años, tienen encopresis, ¿ya? Que baja a 1 o 2% a los mayores de 7 años, ¿ya? Y a diferencia de la enduresis, que la causa o el tipo más frecuente en la enduresis primaria, es la encopresis al revés. Generalmente casi en el 100% se debe a una causa secundaria y generalmente la causa más frecuente es la constipación, ¿ya? También, al igual que la enduresis, generalmente los niños son más afectados por encopresis que las niñas, y tiene como una alta comorbilidad, incluso mayor que la enduresis, y en trastorno de salud mental. Por lo tanto, es muy importante también evaluar la dolencia y evaluar todo el impacto psicológico que tiene tanto en la familia como en el niño mismo. Dentro de la etopatogenia, hay distintos factores etiológicos y hay múltiples mecanismos que pueden actuar tanto como un iniciador, como un acentuador o perpetuador de la misma patología, ¿ya? Y uno de los elementos más importantes que hay que averiguar y hay que buscar es el tema de la constipación, ¿ya? Porque ahí también la constipación, aunque no tenga incontinencia fecal, también pueden, los mismos factores biológicos y psicológicos pueden ir perpetuando también el mismo cuadro y obviamente puede llevar una menor calidad de vida hacia el futuro. Dentro de los factores biológicos, tenemos por una parte factores genéticos, se ha visto que hay concordancia en que padres que tienen encopresis tienen mayor probabilidad de tener hijos con encopresis. Si tenemos un niño con encopresis, claramente el 16% de los casos hay un padre que lo tuvo. También hay factores constitucionales, por ejemplo, que haya un retraso maduracional, por ejemplo, lo mismo, por cierto, parecido al de la enuresia, o sea, que haya una, que los procesos se vayan dando de forma normal, pero un poco más lenta. Y eso también se ve mucho porque se asocia mucho también al trastorno del desarrollo del lenguaje, del aprendizaje, y también se asocia también alguna vez al trastorno de deficiencia prevencional, ¿ya? Por otra parte, también hay niños que tienen una, que se llaman a la vididad neurovegetativa, o sea, que son mucho más, son mucho más sensibles, por ejemplo, al biene rectal, que el biene rectal al final es el que estimula que haya el predigastismo y haya como una contracción del recto para que se produzca la defecación, ¿ya? Y también hay niños que son mucho más distraídos, ¿ya? Y obviamente ellos, de alguna forma, van posponiendo las deposiciones por una parte, y por otro lado no van tomando en cuenta estas señales, y obviamente el recto, cuando ya pasa un tiempo, empieza a disminuir la intensidad de estas señales, y por lo tanto el niño ya deja de, por una parte, de tener deposiciones, y por otra parte, dado la distactividad también, ellos muchas veces hacen caca y no se dan cuenta. ¿Ya? Y dentro de los factores biológicos, como el más importante, por lejos, es el tema de la constipación, que puede actuar como factor predisponente o de mantenedor. De hecho se da mucho, se ha ocurrido en muchos casos de niños que al tener un episodio agudo de constipación, al tener un bolo fecal muy grande, produce un trauma, una fisura anal, eso produce mucho dolor, por lo tanto el niño, a la próxima vez que le dan ganas de hacer caca, no lo hace, va contraíndo más el esfínter externo, eso hace que la ampolla rectal, de alguna forma, haga desaparecer el deseo de defecar, y por un mecanismo de escurrimiento más adelante, va produciendo la encoprecia. ¿Ya? Y obviamente todo esto, el miedo y la ansiedad al defecar, también va a hacer que evite ir al baño, y por lo tanto va a ser como un ciclo de vicioso, pero va a ir perpetuando, la constipación por una parte, también va a ir perpetuando la encoprecia. Otros factores también involucrados, también hay factores psicológicos, por ejemplo, hay rasgos, tanto como rasgos de personalidad de los niños, por ejemplo, hay niños que son más ansiosos, o más obsesivos, o por ejemplo, hay niños que tienen una, evitan ir al baño, por ejemplo, porque les da miedo hacer caca, por ejemplo, o porque tuvieron este antecedente de una constipación aguda que le produjo dolor, también se reconoce, también diciendo que el emocionismo, también dado en esta misma edad que está ocurriendo todo este proceso de confidencia fecal, también hacen que muchos niños, por favor, en eso los papás no quieran ir al baño, y también hay muchas veces niños que dada una falta como de reconocimiento de las emociones, el proceso que se llama lexiquinia, hace que tengan una mayor tendencia a de alguna forma tener síntomas psicosomáticos de sus dolencias emocionales, y eso obviamente se manifiesta o por constipación por una parte y también por encoprecia. Y también hay que tener en cuenta que algunas encoprecias de los niños también pueden darse dentro de un funcionamiento psicótico, o por ejemplo algún trastorno del espectro autista también, y esto obviamente se ve en niños que tienen conductas mucho más pesadas, por ejemplo, se hacen caca, la toman con la mano, mantan las paredes, se comen las deposiciones, son niños obviamente, hay que tener mucho ojo porque puede que a la base de ellos haya también algún trastorno psiquiátrico mucho más grave, y en esos casos evaluar y si es necesario derivar a psiquiatría infantil para que lo evalúes, ya, que tenés como un punto ojo con eso. Y también hay factores familiares, por ejemplo, sobre todo en el proceso de confidencia fecal, que por una parte puede que haya una sobreprotección de los padres, que por una parte dificulta la autonomía del niño, por lo tanto el niño no sea capaz como de responder a estas señales de tener deposición y por lo tanto no lo logre como identificar y tampoco hacer después la deposición de forma adecuada. También pasa mucho, por ejemplo, que por problemas conyugales, por ejemplo, se involucre mucho el niño en esa relación y una forma como de manifestar este involucramiento mediante la encopresión. ¿Ya? Y también hay que tener en cuenta también que muchas veces los niños a lo mejor quieren como dar las señales para poder hacer caca, pero a lo mejor los papás con una pasividad no lo logran interpretar. Y por lo tanto eso también hace que el niño se vaya frustrando y de alguna forma u otra va llegando a la encopresión. ¿Ya? Y súper importante también que también la encopresión sobre todo la secundaria puede ocurrir como respuesta a una estresora ambiental. Entonces aquí todas las crisis normativas tanto no normativas hay que tenerlas en cuenta. por ejemplo cuando hay un nacimiento de un hermano hay separación de los padres hay una relación conflictiva paterno-filiar que haya maltrato o por ejemplo que el niño ingrese a la escuela puede ser un motivo también para que manifieste toda esta como ansiedad o toda esta como carga emocional y la manifieste mediante la encopresión. ¿Ya? Y también hay que tener siempre muchos, muchos como decía la doctora Toro que siempre hay que sospechar siempre abuso sexual. ¿Ya? sospecharlo y tratar de igual evaluarlo mediante la entrevista y el examen físico. Y esto puede ser por ejemplo porque hay penetración anal en alguna parte o también hay un trauma anal por ejemplo por eliminación de áscales de umbricoides que muchas veces estos parásitos son muy grandes y muchas veces también puede producir como un trauma también en los niños. ¿Ya? Y también se ha visto asociación también que nos sabe muy bien como los mecanismos que la encopresión ocurre más también en niveles socioeconómicos bajos cuando hay historia de abandono sobre todo en los abandonos precoces y cuando hay alteraciones del vínculo también se manifiestan con mayor tendencia a tener encopresión. Por lo tanto hay muchos factores heteropatógenos que se relacionan con la clínica por ejemplo si tenemos una encopresión primaria lo primero que tenemos que pensar es que hay un factor de desarrollo neurobiológico sobre todo por el tema más maduracional o hay que ver cómo es el entrenamiento que se está ocupando para el control de fincre que también puede ser inadecuado. ¿Ya? En la encopresión secundaria por otra parte están todos los factores constitucionales que mencioné recientemente también puede haber un desarrollo psíquico individual donde predomine por ejemplo la pasividad el no reconocimiento de los sentimientos y el posicionamiento esperado que se da a esta edad de los niños cuando ocurre el control del esfínter también siempre hay que buscar factores familiares siempre o siempre ver la historia de constipación y también hay que buscar todas las físicas normativas y normativas que pueden también ser desencadenadas para tratar las encopresiones. Y por último cuando hay una encopresión nocturna siempre hay que colocar un poco más hay que pensar como más mal o hay que pensar mal y siempre pensar en algún factor biológico o alguna constipación que sea un poco más severa que también puede producir como que haya un escapo de deposiciones en la noche. Bueno una vez abordados como los mecanismos etiopatogénicos y los factores de riesgo es importante también aproximarnos en cómo vamos a hacer el abordaje clínico y la evaluación de estos niños y niñas. En general a la clínica los objetivos que nosotros tenemos es principalmente descartar patologías orgánicas y estructurales que puedan explicar este cuadro en aquellos niños y niñas por otro lado determinar la presencia de constipación porque esto va a ser determinante para poder ver qué tipo de tratamiento nosotros vamos a instaurar en ellos y súper importante también analizar todos los factores psicosociales que estén involucrados en este trastorno. En general y lo que encontramos en la literatura que revisamos es que la valoración de estos niños y niñas tiene que ser lo menos invasiva posible y siempre incluir a los padres y otros cuidadores. Nos vamos a dar cuenta que en general va a ser suficiente con una evaluación básica que pueda ser llevado en nuestro CESFAM sin ningún problema. En cuanto a habilidades del examen físico en la entrevista nosotros acá queremos hacer una instancia y poder abrir la palabra para que podamos hablar algo súper importante y que tiene que ver en relación con el uso del tacto rectal en la evaluación clínica de menores de edad y si han tenido experiencia al respecto entonces queremos dejar la palabra abierta para que nos puedan contar un poco de su experiencia que hayan tenido alguno. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Por lo menos con Alejandro lo discutíamos y por lo menos ninguno de los dos tenía como la experiencia de hacer un tacto rectal en un paciente. La Yamila levantó la mano. Sí, hola. Ya. A mí me tocó varias veces en el SAPU era un... La constipación era algo súper frecuente como de... motivo de consulta y en general igual intentaba hacerlo cuando tenía sospecha de que hubiese un fecaloma. ¿Ya? Porque eso igual determinaba en el fondo como si había que derivar como al servicio de urgencia como para poder hacer una evacuación porque en el SAPU nosotros no la hacíamos. Entonces igual yo lo hacía y justo también nos tocó bueno este tema también me tocó presentarlo en UPA y también buscando como la revisión en el fondo hay varias corrientes en el fondo como que dicen que algunos dicen que sí o sí hay que hacerlo independiente de la edad del niño y otros dicen que solamente cuando no tenga la sospecha pero yo en general en la práctica igual lo intentaba hacer porque sentía como que igual aparte de como que ganar experiencia en hacerlo era también como para poder confirmar en el fondo un diagnóstico que igual era importante sí es importante sobre todo cuando queremos tenemos la duda diagnóstica o queremos efectivamente confirmarnos para determinar el tratamiento es una herramienta súper a la mano que lo podemos tener ¿alguien más que quiera dar su opinión? ah y en general a pesar de que como que el miedo es que bueno como son niños chicos y todo a mí igual me da miedo que los papás no quisieran y en general tenían una buena disposición como que de repente uno tiene más miedo que hacerlo que que en realidad lo que es es cierto gracias Gemila ¿alguien más? ¿no? ya continuamos bueno en esta parte como dice Gemila es súper importante al momento de hacer el abordaje clínico y de evaluación es súper importante también por lo menos en la parte de la anamnesis uno no solamente considerar al niño o la niña como parte de la entrevista preguntarle también si sabe por qué viene si le ha estado ocurriendo algún hecho que le llame la atención o ir preguntando dirigidamente por ejemplo si has manchado la ropa interior si es que quiere hablar sobre esto y las preguntas también van orientadas principalmente a saber si es que hay o no encopresis la frecuencia de la encopresis si hay síntomas asociados si ha tenido ya entrenamiento de ir al baño cómo es la conducta si hay o no uso todavía de pañales las percepciones y las reacciones cuando él se mancha o no si él se da cuenta realmente cómo lo nota si él ha avisado o no de esto si esculta o esconde cuando ocurren este tipo de eventos cómo han reaccionado él y los padres al darse cuenta que su hijo está manchando la ropa y también si es que ya había un historial si ha habido tratamientos previos o si ha habido un historial familiar también de presencia de la encopresis otro punto muy importante de evaluar son los hábitos alimentarios cómo está la ingesta de fibra cómo estaba también la ingesta de líquidos también en los niños cómo también afecta las consecuencias emocionales y conductuales también y se ha historiado algunos fármacos o enfermedades que puedan haber en el niño que pudiesen quizá orientar un poco más hacia la causa de la encopresis y en general como habíamos hablado desde el punto de vista del examen físico en general va orientado principalmente a la evaluación principalmente del examen abdominal y lo que más nos interesa en estos casos es poder averiguar si efectivamente tenemos un historial de constipación y principalmente si encontramos masas abdominales o rectales que nos pudieran ir sugeriendo este cuadro en este sentido la evaluación también de verse distensión como están los ruidos hidroaéreos si hay dolor o no asociado al examen abdominal si encontramos masas palpables también que nos puedan orientar ya sea una masa fecal o algún tumor que pueda estar ocasionando este proceso y con respecto también al examen anogenital principalmente también es súper importante explicar lo que nosotros vamos a hacer en la consulta a los padres porque es importante qué va a ocurrir pedirle obviamente el consentimiento si es que ellos quieren que lo realicemos y principalmente tenemos que inspeccionar la zona externa evaluar si hay presencia de fisuras si hay alguna elección también que nos pueda orientar a algún trauma o alguna elección asociada evaluar también el tono del finter anal que también nos puede sugerir como ver más adelante si está un tono muy aumentado en niños que puede sospechar por ejemplo lo que siempre tenemos que descartar una enfermedad Hirschsprung o cuando el tono está muy disminuido alguna sospecha de alguna condición neurológica siempre también evaluar la zona lumbosagra como también había dicho Esteba principalmente para descartar dirrafias ocultas que pudiesen estar presente en ellos y un examen neurológico también el compromiso ver reflejos cómo están los tonos muscular siguen alteraciones de la marcha también que nos puedan avalar un poco más la orientación hacia el tipo de cuadro siguiente bueno en general como habíamos dicho que existían dos entidades que podíamos clasificar los cuadros de encopresis con la anamnesis y lo que nosotros encontremos nos puede orientar bastante para poder orientarnos por ejemplo en el caso en que tengamos una encopresis con estreñimiento o retentiva en general va a haber gran cantidad de posiciones porque generalmente que va a haber por rebalse ya va a haber dolor a veces asociado a esto el apetito puede estar normal o reducido ya podemos ser muy menudo que palpemos como dije más abdominales o rectales y en algunos casos también podemos encontrar asociación con otras entidades como anuresis incontinencia urinaria y la presencia de comorbididades que se pueden en ambos trastornos también y como vamos a ver posteriormente que la efectividad no del uso de laxante en estos cuadros de encopresis siguiente una vez que ya hemos realizado el examen clínico la anamnesis y si con esto nosotros podemos tener una sospecha en general los exámenes de apoyo diagnóstico no están recomendados de rutina solamente los vamos a utilizar en donde nos quede una duda clínica o mediante el historial la anamnesis y el examen físico no podamos encontrar una información útil que nos haga sospecha en estos casos nosotros podemos pedir por ejemplo una radiografía abdomen simple donde la principal finalidad de ella va a poder ser objetivar la presencia de material fecal que esté en el tracto digestivo y la hidratación hacia proximal de la asa intestinal y ya cuando sospechemos un trastorno neurológico como usar imágenes mucho más avanzadas como una resonancia magnética para evaluar efectivamente la columna lumbro sacra si está útil la colorectería de abdomen principalmente para evaluar riñones vejiga y la región retrovesical en estos casos en estos casos también la literatura señala que en caso que nosotros no queramos no realizar el tacto rectal y tengamos la disponibilidad de una ecografía podríamos evitar la exploración rectal y podríamos evaluar el diámetro rectal que como hemos dicho más de 25 milímetros los niños con estreñimiento podrían dar una sospecha de un grado de constipación y de masa rectal y posteriormente dentro de otros estudios que podemos utilizar se han descrito el estudio de transfecto colónico la siguiente que principalmente es un estudio con medio contraste que generalmente es vario que tampoco se recomienda de rutina y principalmente la utilidad va a ser cuando no logramos objetivar la constipación y que nos permita diferenciar de una etiología retentiva o no retentiva y los exámenes de laboratorio también van a ir apoyados principalmente para evaluar causas secundarias y en lo general lo que la literatura señala que va para el estudio diferencial evaluar serología para enfermedad celíaca función tiroides y electrocitos magmáticos calcio y un hemograma también en estos casos para ver si hay también un cuadro infeccioso que pudiese explicarlo al igual que la nuresis en cuanto a las comorbilidades cerca de un 40% de los niños y las niñas que tengan el nucopresis va a estar acompañado de algún grado de nuresis o de incontinencia a orinaria lo otro que es súper importante es que el 30 al 50% de los niños y niñas van a presentar un trastorno emocional o conductual ¿ya? esto significa que los niños con el compresis tienen hasta 5 veces más que otros niños que ensucian su ropa interior y en general los cuadros que más se han asociado con el compresis principalmente el trastorno por déficit atencional trastornos específicos de desarrollo tasa de elevación de ansiedad por separación o fosboía específica ¿ya? entonces en estos niños en general pueden mostrar una cantidad heterogena de comorbilidades tanto trastornos internos como externos y en generalmente estos niños con estreñimiento tienen tasas similares de alteraciones conductuales en el ámbito clínico que los que tienen estreñimiento y no tienen estreñimiento Siguiente Dentro del diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que tener en consideración el 5% de los niños y las niñas que se presentan con el compresis van a tener una causa somática ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos evidenciar alteraciones como por ejemplo fisuras anales que pueden por el mecanismo del dolor perpetuar un tema de constipación y no realizar la defecación abscesos anorrectales encuazos infecciosos malformaciones anorrectales y dentro de las causas neurológicas las tirrafías espinales que pueden estar ocultas y que sean una alta sospecha que tenemos que tener en el momento de la evaluación clínica y una enfermedad que es súper importante que es la enfermedad de Hirsch que tenemos que tener alta sospecha y que es como una de las principales enfermedades que tenemos que ir a buscar en estos casos en los niños ya que si bien es muy poca la afectación que tiene en la población en general generalmente se da por una enfermedad que afecta el desarrollo neuromuscular del tracto gastrointestinal y principalmente se caracteriza por una aganglioniosis de la pared colónica lo que provoca una irritación y un megacoron en estos cuadros en general nosotros los podemos encontrar desde el periodo neonatal que tienen una historia caracterizada por vómitos distancia abdominal y rechazo alimentar y en general a niños mucho más grandes podemos encontrar que hay heces de pequeño calibre el manchado de la ropa generalmente es un síntoma que es muy raro y en general la gran mayoría de estos casos son diagnosticados alrededor de los 4 años súper importante también niños que tienen un tono rectal aumentado o que tienen deposiciones explosivas o con mucho esfuerzo para realizarlo o que posteriormente de la evaluación del tacto rectal puedan emitir deposiciones de manera explosiva entonces por eso es súper importante para considerar la derivación oportuna y en causas como frecuentes también que podemos encontrar también como orgánicas las diarreas infecciosas condiciones neurológicas como habíamos dicho anteriormente y fármacos que tenemos que tener en consideración que pueden provocar también una constipación en los niños y son los anticorinergicos antihistamínicos algunos opiáceos anticonvulsivantes perdón anticonvulsivantes y suplementos como el carzo y hierro y algunas vitaminas al igual que en la anuresia es súper importante también ver cuáles son las consecuencias de adolescencia que puede presentar en la niña y en los niños este cuadro en general estos son niños que presentan problemas más emocionales o de comportamiento es fácil encontrar en ellos dependiendo de la edad retraimiento aislamiento social conductas posicionalistas alteración de la autoestima y síntomas ansiosos depresivos sobre todo cuando esta entidad está relacionada con la edad escolar en ellos es mucho más fácil y que es mucho más que lo podemos encontrar en la evaluación en cuanto al tratamiento una vez que ya hemos evaluado las medidas generales que nosotros vamos a implementar es la psicoeducación a los niños y a los padres lo principal que nosotros tenemos que hacer y que lo hemos repetido en toda la presentación es fomentar la autonomía la actitud activa del niño ¿ya? la necesidad también de crear un hábito de eficución y la mejoría de los factores dietarios también en general con todo esto la educación a los padres principalmente con respecto a las consecuencias de la mantención del síntoma los efectos emocionales que se pueden pesquisar y la necesidad del entrenamiento principalmente enseñar técnicas de entrenamiento adecuadas disminuir los miedos y los prejuicios que puedan haber frente a este tema y las formas de reaccionar frente a cuando los niños se hagan calar ¿ya? en relación a eso algunas cosas importantes la siguiente que encontramos que es súper bueno como señal que por ejemplo el uso de probióticos que se a veces nos preguntan en general no hay una evidencia que justifique utilizarlo como parte del tratamiento integral en estos casos ¿ya? el uso de fibra tampoco ha mostrado que tenga una pobre evidencia para el tratamiento de encopresis moderada o severa sin embargo por los casos de encopresis leves y se ha demostrado que potenciar el consumo de alimentos ricos en fibra podría mejorar la sintomatología en estos niños en general el aumento de ingesta hídrica salvo que sospechemos que haya efectivamente una baja ingéstica o ya tengamos signos de deshidratación y también en alguna evidencia científica se ha demostrado como incorporar una terapia de eliminación principalmente de productos lácteos en aquellos niños con encopresis que tengan una falla del tratamiento y que hayan antecedentes de atopía se ha demostrado que en algunos también ha tenido una mejoría en cuanto a los síntomas pero que tampoco ha sido como muy alta ni tampoco ha sido como una recomendación fuerte para implementarlo propiamente tal siguiente en cuanto al manejo con la psicoterapia en cuanto a la psicoterapia individual como igual lo habíamos mencionado si es que aparecen trastornos emocional o conductuales esto hay que tratarlos obviamente primero antes de enfocarnos en el tema de la encopresis ¿ya? ¿por qué? porque todo tratamiento comórbido que no sea tratado van a reducir la adherencia al tratamiento y el cumplimiento de las indicaciones y obviamente los resultados no van a ser óptimos por lo cual tiende a perpetuarse la edad en que se puede presentar este cuadro y mayor tasa de fracaso ¿qué nosotros podemos utilizar? una psicoterapia de apoyo principalmente para disminuir la ansiedad del niño de la niña de los padres y validar la expresión emocional de ellos frente a este cuadro principalmente la terapia de juego para disminuir defensa y favorecer la expresión emocional como lo vamos a ver posteriormente y la terapia conductual que es principalmente con la final de crear o reinstalar el hábito defecatorio cuando se ha perdido el entrenamiento del reflejo gastrocólico y el refuerzo positivo una de las de los tratamientos que se utiliza el toil and siting o por ejemplo el ir al al baño una vez que se ha alimentado principalmente para reforzar todo lo que tiene que ver el reflejo gastrocólico que ocurre después de la ingesta alimentaria ¿ya? entonces a los niños se les pide que se sientan en el baño tres veces al día después de las comidas este periodo especialmente útil como dijimos porque los reflejos de defecación post-prender son mucho más activos ¿ya? se les pide a los niños que se sienten entre cinco a diez minutos de forma relajada ¿ya? para lo que es importante que toquen los pies eso es súper importante para que les dé una sensación más de seguridad por eso también es súper importante que nos podamos apoyar o aconsejar el uso de estructuras que permitan apoyar los pies como en la imagen podemos ver como un taburete y estas tienen que ser sesiones de baño que sean experimentadas de manera positiva ¿ya? permitirles que lean cómics libros que jueguen también y no es necesario esperar que ellos orinen a la defecación simplemente crear el hábito ¿ya? y es súper importante también hacer la educación de que estas sesiones se vayan registrando de manera de poder ir viendo por ejemplo si se logra o no la defecación en estos cuadros y sobre todo es súper importante que se debe evitar las críticas o el castigo ante la no ocurrencia de una defecación espontánea siguiente en cuanto al tratamiento familiar o más parental es súper importante como hemos visto en la entrega de información expresa donde nosotros podemos explicarle el por qué la necesidad del tratamiento qué ocurre cuando nosotros generalmente instauramos el tratamiento para qué sirve como la imagen principalmente en los casos de escopresis retentiva que los tratamientos van utilizados principalmente para eliminar la masa fecal de manera de poder reentrenar el finte anorectal y lograr una retención voluntaria y efectiva de las deposiciones ¿ya? y a nivel escolar que es súper importante también cuando notamos que hay una alta falla en los tratamientos involucrar a los profesores y al colegio principalmente el que les puedan permitir el uso adecuado del baño y mantener ropas de recambio también para evitar como el estigma y el miedo social que puede provocar también tener estos cuadros de defecaciones en el colegio ahora bien dentro del punto de vista ¿qué es lo que haremos con la parte farmacológica? en general lo que se ha descrito que la terapia farmacológica nosotros la vamos a utilizar en los casos de encopresis retentiva ¿ya? puesto que para los casos de encopresis no retentiva el entrenamiento en el baño es el principal aspecto del tratamiento ¿ya? los laxantes para la encopresis no retentiva no están indicados ¿ya? y en el caso ahora como vamos a ver los tenimientos la terapia se combina con laxantes y que en esto es súper importante sobre todo cuando tenemos una masa fecal lo importante es realizar un proceso de desimpactación para posteriormente continuar con una terapia de mantenimiento la desimpactación es necesaria para que podamos evacuar las masas fecales al principio ¿ya? esto se puede llevar a cabo de manera rectal o oral ¿ya? en el caso de las desimpactaciones rectales podemos utilizar el NEMA y el más usado y conocido son los NEMA de fosfato de sodio ¿ya? las dosis en general que se recomiendan para esto son entre 30 ml por cada 10 kg de peso o medio NEMA para niños preescolares o hasta un cuarto de niños más escolares a menudo esto se tiene que aplicar varias veces para poder lograr el efecto o otra alternativa es la desimpactación oral mediante agentes como por ejemplo el polietín glucón en general las dosis que se utilizan son mucho más amplias que las de mantenimiento llegando a usarse a dosis diarias de hasta 1.5 gramos por kilo por peso por 6 días ¿ya? para que este laxante sea efectivo es requerir que se beban suficientes líquidos orales para que sea efectivo otro agente que puede utilizar el aceite mineral o vaselina líquida que generalmente se utiliza entre 15 a 30 ml por año de edad una dosis máxima de 240 ml de edad sin embargo la literatura hoy en día lo está prácticamente en desuso principalmente ¿por qué? por el alto riesgo de reflujo que puede ocurrir la mala tolerancia oral y el riesgo de ciertos pacientes sobre todo por ejemplo los niños y niñas que presentan una parálisis cerebral en riesgo de broncoaspiración lo otro también que es súper importante y que lo vamos a hacer más adelante es que dependiendo del grado de impactación que nosotros encontremos puede que estas medidas no sean efectivas y tengamos que derivar a realizar una protoclisis ¿ya? donde es la inserción vía rectal de sondas con líquidos y electrolitos que permitan desimpactar el bolo fecal para poder lograr la impactación mucho más efectiva y en esos casos obviamente tenemos que referirlo porque en general por lo menos no sé mi experiencia casi no se hace en atención primaria sino que se hace como hospitalizada para evaluar que la función intraelectrolítica y que no va a tener ninguna complicación en estos casos una vez que nosotros hemos instalado la terapia de desimpactación posteriormente viene la terapia de mantenimiento esta terapia de mantenimiento nosotros podemos utilizar mismos agentes orales como el polietin glicol en donde nosotros disminuimos las dosis ya bajamos a unas 0.4 0.8 kg por día y dentro de los principales efectos que nosotros podemos encontrar que pueden haber flatulencia o diarrea y la vaselina líquida es lo mismo en general bajamos la OMLS de dosis y los efectos que también vamos a encontrar son los mismos broncoaspiración o refugio gastroesofágico y otra alternativa es que cada vez son como más nuevas es el picosufato de sodio o el bisacodi que generalmente se reserva para los casos de constipación severa es un laxante estimulante de la motilidad colónica y generalmente se utiliza como terapia complementaria para evitar recaídas de la desimpactación en general la dosis se dan 2,5 o 5 milígramos sin embargo el precio es bastante alto en general 17.000 18.000 pesos tiene la caja de esto entonces y no está disponible tampoco en el arsenal que tenemos en APES mientras los valores del politíglicol el de marca el lax vale entre 8.000 pesos la caja de 7 sobre y podemos nosotros solicitar una receta magistral que en general borde entre los 4.000 5.000 pesos la receta y es mucho más barata para las padres que lo puedan utilizar y comprar lo otro también que es súper importante que hicimos acá mencionarle es un esquema de cómo generar el plan de tratamiento en los casos de niños que tengan una compresis retentiva obviamente que el tratamiento nosotros nos vamos a generar dependiendo al grado de impactación fecal que nosotros documentemos en los casos de que tengamos una muy baja cantidad de impactación podemos preferir la medicación oral súper importante que previamente informar a las familias sobre la impactación la incontinencia que ocurre y la necesidad de la terapia iniciamos el polietil glicol también por las dos entre 1 a 1 como 5 gramos por día por 6 días y posteriormente la dosis la usamos de manera diaria en general entre el cuarto y el sexto día lo que nosotros vamos a ir a buscar es si que ha habido deposición en el niño en general una o dos veces que tenga durante el día si esto se logra podemos decir que mantenga las dosis de polietil glicol si no se ocurre esto podemos aumentar la dosis de 1 gramo a 1.5 gramos dividida en dos dosis ¿ya? y a medida de esto lo vamos dividiendo gradualmente y obviamente que tiene que esto ir acompañado con patrones regulares de que el niño vaya a baño sobre el entrenamiento del WC eso como habíamos explicado anteriormente mientras que cuando hay una gran impactación ya usamos dosis mucho más altas de polietil glicol o podemos utilizar también enemas rectales y sobre todo cuando hay un fracaso a la dosis alta polietil glicol ¿ya? y posteriormente que ha tenido deposiciones blandas nosotros también podemos ir bajando la dosis principalmente en la mañana para ir utilizándola en la siguiente diapositiva también en cuanto a posteriormente a los días siguientes durante el mes es importante también como vamos a ver que genera un plan de seguimiento para ir evaluando también si es que los padres puedan consultar precozmente si no había una progresión del tratamiento o no se han logrado deposiciones ¿ya? y sobre todo si hay que aumentar las dosis de mantenimiento es súper importante programar una visita posteriormente para evaluar el progreso y reforzar la necesidad de una terapia laxante de manera regular de mantenimiento y también ir acompañando con la entrega de folletos de guías de referencia para apoyar los cambios de hábitos citarios y aumentar el contenido también de líquidos también y posteriormente la idea es generar una visita al consultorio cada uno o dos meses para ir reforzando la terapia ajustar la dosis de laxante si es que es necesario y ya generalmente entre los al sexto mes o al año lo principal que nosotros tenemos es que el niño pueda mantener deposiciones normales sin ensuciarse durante varios meses si esto lo logramos podemos considerar la posibilidad de reducir gradualmente el laxante durante dos meses y asegurarse obviamente las medidas no farmacológicas de seguir la dieta ya y en caso ya cuando esto pase vamos reduciendo finalmente la dosis laxante para ir viendo la respuesta y que no haya una recaída ahora ¿cuándo es súper importante considerar los criterios de derivación de los niños en estos casos? obviamente ante un fracaso el tratamiento de la desinfactación o cuando creamos que es necesario quizás una proctoclisis derivar a nivel secundario un servicio de urgencia para que se pueda hacer el procedimiento ante un fracaso la terapia de mantenimiento también y obviamente ante la sospecha las causas secundarias como por ejemplo malformaciones estructurales o también causas orgánicas que puedan estar generando en general también como estos niños tienen una alta comorbilidad de trastornos de la esfera de salud mental también se considera muchas veces considerar a veces el manejo por especialistas del equipo de salud mental también principalmente cuando son de alto difícil manejo que no han logrado como un tratamiento adecuado también considerar también la necesidad de derivación del psiquiatra y lo que habíamos dicho posteriormente el plan de seguimiento es súper importante enseñar educar sobre los registros diarios un seguimiento que puede ser presencial o por teleseguimiento y ir evaluando principalmente la desimpactación y la terapia de mantenimiento principalmente para ir ajustando las dosis y ir evaluando la presencia de síntomas adversos o si hay o no hay deposición en los niños y posteriormente quisimos incluir la siguiente diapositiva así como existen las cartillas miccionales esta es como una cartilla defecatoria por decirlo así en donde la idea es que sobre todo cuando iniciamos una terapia de desimpactación puede explicar a los padres que vayan anotando según el día a la frecuencia ¿no es cierto? como habíamos con el entrenamiento en el baño si es que cada vez que lo sentamos en el baño hay unos deposiciones ¿no es cierto? si hay presencia de deposiciones fuera del horario en que nosotros hacemos el entrenamiento en WBC si ha requerido tomarse la medicación y principalmente si es que ha habido algún síntoma extra como por ejemplo deposiciones duras algún signo de fisura dolor abdominal o síntomas como de efectos adversos de los laxantes como exceso a diarrea flatulencias también que es súper importante mantenerlo considerado para ir evaluando el seguimiento y finalmente quisimos generar como un algoritmo más que nada como para la orientación clínica inicial ante un niño con ecopresis en general como dijimos los mayores de dos años vamos a instalar el tratamiento ya en los menores de dos si es que nos llegan a cuatro si es que nos llegan a consultar la idea es educar ¿no es cierto? generar como medidas preventivas en el sentido como de preparar a los padres como calmar los miedos y las consultas que puedan tener al respecto y sobre todo evaluar el factor social sobre todo por ejemplo si nosotros consideramos si hay sospecha o no de abuso o maltrato en los niños y en los casos mayores determinar efectivamente si nos enfrentamos frente a una encompresis retentiva o no retentiva en el caso no retentiva vamos a estar con comportamiento conductual y al atacar los principales factores estresantes que nosotros podamos encontrar en la evaluación clínica mientras que en las encompresis retentivas vamos a necesitar un tratamiento de desimpactación más un tratamiento de mantenimiento para el estreñimiento más el tratamiento conductual y psicológico la idea de esto es el seguimiento para evaluar la mejoría o en el caso de una falla de respuesta revaluar o descartar causas orgánicas o derivar simplemente eso no sé si tendrán como alguna duda de en relación con el copreci o con la temática que hemos visto antes de pasar a la evaluación final no al menos por aquí está súper clarito alguna opinión algún comentario alguien alguien sí yo puedo decirle algo sí sí que en el tratamiento de desimpactación no consideraron lactulosa que eso también está dentro de la sí en general por las guías donde evaluamos nos dijeron eso pero también en cuanto a la lactulosa por lo menos lo que encontramos era principalmente en cuanto a las dosis que se podían utilizar entre 1 ml hasta 3 ml porque lo pesó al día que podía ser repartida entre 1 a 3 dos pero sin embargo por lo menos lo que encontramos también que era mucho menos efectiva que polientil y glicol y tenía un poco más efectos secundarios que estaban asociados principalmente a cuando se pasaba la dosis que podía generar más diarrea en los niños principalmente pero sí también lo habíamos encontrado pero no la colocamos dentro de la presentación sí lo que pasa es que en pediatría en UPA lo hablamos y eso en el fondo de lactulosa sería como el segundo segundo tratamiento después del PEC porque si bien en el fondo claro tiene menos efectividad también hubo un como una revisión sistemática que se dio que efectivamente no hay tanta diferencia entre los RAM entre el PEC y la lactulosa por si acaso y que sí o sí se va a preferir siempre vía oral por sobre la vía rectal por el hecho de que por ejemplo el FLIT ¿verdad? el enema es el que genera mucha alteración electrolítica entonces igual en el fondo los pediatras aunque sea FLIT pediátrico y se use una vez en general no se recomienda y a pesar de que lo hagan acto en la urgencia de los hospitales pero igual no deberían hacerlo por eso tampoco la página lo colocamos netamente y en la parte de seguimiento como en los casos severos ya ante una falla de las dosis máximas que se puede usar del polieticlicol pero en general como en todo también por lo menos lo que encontramos que se partía con el polieticlicol y que dependiendo del grado compromiso de impactación fecal era la dosis que uno empleaba como para esa impactación sí obvio sí o sea el PEC es como lo mejor para para todo ¿alguna consulta? ¿algún otro comentario? no como tips en realidad el otro día indiqué PEC en receta magistral y pensé que era barato pero no le costó 25 mil pesos a la mamá ¿y cuánto y cuánto gramos? le dejé me acuerdo como creo que por el peso eran como no me acuerdo como 11 o 12 gramos porque le saqué por peso ¿y la receta de cuánto se le hicieron de 100 gramos o de más? no es que ahí calculé por 30 y puse cantidad suficiente para tantos gramos y salió sí porque lo que encontré valía esos 5 mil como por cada 100 gramos o sea a lo mejor por eso a lo mejor la total le sale como a lo mejor requirió más cantidad le hice la receta magistral entonces le hicieron los sobrecitos exactos para los 30 días entonces yo igual lo mandaste a hacer en sobres en sobres sí porque para ponerlo en sobres se aumenta mucho el precio claro claro yo no no sabía entonces tampoco pensé que iba a salir tan caro porque uno también lo puede indicar como por gramos X por ejemplo no sé en la formación de consulté los 100 gramos es aproximadamente ese 5 mil pesos lo que está costando la receta magistral y ahí le entregan el frasco así y la persona tiene que dosificar entonces claro ¿cómo se dosifica? por ejemplo como para que la mamá calcule los gramos que necesita o alguna que ella tiene que ver las pediatras decían que se podía usar la misma medida de la leche general por lo menos en la actividad cuando lo buscamos decía que un scone eran como 17 gramos que esa era como la doce habitual a veces que se utilizaba cuando no venían los sobrecitos yo quería decir algo ya Nati mi sobrino usa pez y yo le mando a hacer de 500 gramos y le sale como 8 mil o 9 mil pesos pero en pote no en sobres así que yo creo que fue por el tema de los sobres igual implica más elaboración entonces yo creo que se aumenta mucho más con todo hubo otro comentario ¿no? nunca lo pensé ahora nunca más está bien yo quería hacer comentar que el niño se prefiere diluir en 240 cc de agua por lo que yo había entendido el pez el pez bueno eso ya no 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 Gracias.